Trato, ahora salgo y le va a quedar la cara, le va a quedar la cara como un bofe, sin vergüenza, todo el día boludeando, todo el día boludeando, no hace nada Fontowich, y encima, ¿por qué no lo echamos? Porque hay que indemnizarlo, hay que pagarle, lo pongo en mi bolsillo, y ¿sabés lo que dice? Hoy no vas a tener locutora porque lo acabo de decir, pero es un idiota, este tiene la cuna de pagano, pero ¿qué le pasa al bobo? Mirá vos, este 4 de copa, este inútil, este bueno para nada, agrandarse con los conductores, pero Carlos, a ver si lo llamás y lo pones en caja, a ver si el bobo este está agrandado, porque ellos te lo dicen en joda, después se ríen, pero se prueban, ¿qué sos el ingresado del colegio de pagano, Marmota? No lo dijo en joda, ahora cuando salga te voy a enseñar como, venía a pedirme disculpas Fontowich, venía a pedirme disculpas porque si no se me arma quilombo con vos, este, bueno, Bebo, escuchame una cosa, vamos a hablar de esto de Fontowich, el bobo este, el agrande. No, lo que pasa es que es común que suceda, vos sabés que alguna vez un filósofo, un filósofo una vez me dijo, tenés 4 ascensoristas en un ministerio, un día uno de ellos lo nombraste jefe y ahí lo vas a conocer. Pero vos te das cuenta, semejante boludo, hacer un desplante acá, pero ¿de dónde salió? Pero ¿quién logrando? Y el ascensorista que he nombrado jefe dice, bueno, ahora llegan, pero escúchame, yo ayer tomamos café juntos, no me importa, ahora quiero que lleguen temprano y además quiero que estén limpios porque quiero ver si se bañaron a la mañana, se le agarró la locura, lo nombraste jefe y se terminó. Me mandaste el minuto de tanda, estoy muy caliente. No, no te enojes. Gracias Fontowich, te digo una cosa, después de Menem, todos los que vinieron, empezó esto con los hijos de la Rúa, la soberbia. Me acuerdo que el bueno para nada de lo pérfido, que digamos, dicho sea, porque hay que empezar a comentar los errores también de este gobierno, dicho sea de paso fue becado por este gobierno de Colón, habló tres boludices y lo rajaron, porque es un inútil. Sí, se echó solo. Sí, se echó solo, bueno, pero es inútil con este gobierno, pero para el gobierno de la Rúa era un lujo tenerlo a lo pérfido, parecía que era... Era el intelectual. El intelectual del grupo. Y esa soberbia de estos pibes que cuando llegan al poder se creen que son más que nadie, ¿no? Yo estaba viendo con este gobierno, ya lo sufrimos con el gobierno de los Kirchner, donde la soberbia era de ida y vuelta una máquina de tejer. Te meaban desde arriba, haciéndose lo Juan Polo. Era una Nitax. Sí, hermanito, te meaban desde arriba el auto. Pero, y esto también, la soberbia es un atributo que, yo por ejemplo hablo mucho con Miquete, que es una gran mina. La verdad que Gabriela me llama, va a ver qué pasó, qué necesitaba, Montenegro, es fantástico. La gobernadora. María Eugenia. Son fantásticos, pero cuando ya están en la escala primera a primera, ya viste, son un poco más soberbos y no podés llegar a hablar con ellos. Lo que pasa es que vos te estás diferenciando entre la gente que tiene calle y la que salió del colegio privado. Exactamente. La que salió del colegio privado, el UOR, no sé cómo el UOR no se llama, ni me importa, son otras clases de personas, porque generalmente estuvieron pocos en la calle. Van en auto, jugaron al rugby, jugaron al fútbol. No, pero lo que yo... En cambio los otros vienen de trabajos sociales. Mirá, Carlito Infante viene de una familia de radio. Sí. El padre fue a radio y el hijo de radio. Sí, con mi suegro la hubo, así que grabó. Exactamente. Pero yo le decía a los nuevos que laburan en esto, que se la creen, viste. Pero además, hablando del poder de los políticos, los ricos, cuando gobiernan, te muestran que... Esta es la señora que me crió toda la vida, Amalia. Amalia es como mi mamá, porque Amalia me llevó al colegio, Amalia me vestía. Che, murió Amalia. Ah, bueno, mandé unos mangos a la familia. Me chupa todo un huevo. O sea, hay una cosa que son las castas sociales en la Argentina donde no hay sentimiento. Si vos nunca te bañaste con agua fría, si vos nunca pasaste hambre, si vos nunca te viste el alquiler, como nos pasa a nosotros, si vos nunca tuviste necesidades, no sabés lo que es la necesidad, hermano. La necesidad no se puede ver de afuera. Esto es lo que te pasa cuando a mí me volaron la gamba. Yo, hasta que me volaron la gamba, decía, pero hay que hacer una rampa en la esquina. Ponemos el aire, vemos, tenemos... No, no, está bien, está bien. Es media gruesa esa camisa. Sí, es muy gruesa, demasiado. Sí, en serio. Entonces, digo, cuando le volaron... Claro, hermano. Desde que la viste a ella, empezaron los calos. Le empezaron los calores. ¿Quién sabe manejar el aire acá para poner el aire para beber? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, viste, realmente, nunca en mi vida, y vos tampoco, bebo. Vos sabés que... Nunca fuimos subverbios, vos también, no también. Una vieja casona de garay y piedras allá en San Telmo que no teníamos caliposa. Y yo en una casa de chorizo, una casa de chorizo. Entonces, realmente, te digo, ¿para qué te subís al caballo? Yo pensaba una cosa, que es lo que me llevo de este laburo. Vos sabés que cuando yo empecé a trabajar en Canal 11, me llamaron para hacer una novela. Entonces, yo fui y dije, qué bueno, ya estoy laburando lo que me gusta. Se terminaron los capítulos de la novela y digo, ¿y ahora qué hago? Y ahora tenés que esperar que... Si te llaman de nuevo. Y no sé cómo me las ingenié para laburar siempre. Siempre. Puse mi radio, hice mi película. Siempre me las ingenié para laburar. Pero, sinceramente, hoy a mí no me asusta enfrentarme al presidente. Ayer me decía un director, un jefe, un capo de los medios. ¿Vos le dijiste eso al presidente? Hablábamos del Fino Palacios. Sí. Que pedí porque no le dieron bola, lo sentí que lo usaron y nunca más le dieron pelota. Le largaron la mano. Vos se lo dijiste. Sí, cuando estuve reunido le dije, le hablé del Fino. Y me contestó, pero si el Fino viene acá siempre, a veces viene a tomar... Sí, pero no. No es viene a tomar café. El Fino, por el disgusto, tuvo dos infartos. Estuvo muy mal, ¿viste? Se sintió un pelotudo, usado, maltratado, vapuleado y poniendo la cara por todo. Y no es viene atrás, le doy un café. Es, le doy una mano al compañero. Entonces, los que nos criamos en la calle, nosotros cuando éramos pibes, los sábados a la tarde empezamos a juntar la ropa para ir a bailar. Entonces, a uno le faltaban zapatos, al otro le faltaba pantalón. Siempre era Huguito Garcés, mi hermano. Mi hermano Garcés, que es mi mejor amigo de toda la vida. Era, che Hugo, ¿qué te falta? Mi pantalón, pantalón de Marcello Rondinoni. Los zapatos, el tan... Y así se armaban todos para ir a bailar. Pero si uno no iba, no iba ninguno. Che, hoy no voy porque no tengo guita. Entonces nos quedamos todos. Así era. Y yo mantengo los códigos, ¿no? Yo recién le decía a Carlito Infante. Carlito fue el primero que me convocó para laburar para esta gente. Yo con Carlito, el día de mañana, nos vemos, nos vemos como amigos. Y si alguien habla de Carlito, yo pongo el pecho. ¿Cómo lo estoy poniendo? Por los dueños, que cinco años nos dieron laburo y están pasando una mala, ¿viste? Pero tampoco hay que ensañarse y clavarles las manos en un madero. Y yo sé que cada vez que hablo de esto me putean, me putean en... Para... No, están en la mala. Ya van a salir y con guita. Pero me putean todos cuando yo hablo. Pero chicos, pónganse en mi lugar. Yo no quiero que salgan. Ni quiero que no paguen, ni quiero que se defiendan. También quiero que pague, como se llama, Moyano y Angelici ahora. Que también tiene una deuda grande con las firmes. Y le perdonaron, le dijeron, trae 50 pesos y seguí jugando. Entonces que sea pareja la ley para todos. Pero la verdad que... Y lo iría a ver a la cárcel. Y no me tiembla la mano en decirlo. Porque durante 5 años, cuando el tipo hacía asado en frente de C5N, hacían cola todo para morder un chorizo. Y para darle la mano, ¿no? Como al papa. Yo nunca crucé porque la verdad que... A mí no me desnumbra. Pero, ahí voy. Que lo que te da la trayectoria en esto. Lo que te da tantos años. Y lo que te da... Ayer veía que Yudica decía... Yo soy Yudica y tengo voz y voto para hablar. Y me pareció estupendo porque es verdad. Yudica empezó con un par de hojotas cuando pusimos el único en la esquina de Canal 2. Y hoy tiene el peso suficiente para poder opinar, hablar y cagarse en todo. Y Yudica, el bebo, yo... Podemos hablar y muchos más. Hoy podemos enfrentarnos al presidente y no decirle su excelentísimo... Dice, mirá Mauricio, la estás pifando en esto. Porque a mí no me diste nada nunca. Ni vos, ni la otra, ni la porota, nadie. Entonces, te podés entrar... Es un ser humano como... Y si me siento adelante del Papa, le voy a decir... Mire, François, se está mandando una cagada. Venga a la Argentina y es que se rompe los huevos, hermano. No haga política que usted está en el Vaticano. Y eso es la chapa que te da... Y a veces... Yo venía en el auto y vengo a propósito. Vengo con el vidrio bajo a propósito. De fanfarrón. No, provocando, exactamente. Vengo porque la gente te dice... Siempre dicen lo mismo. Y digo, no es huevo. ¿Cómo es posible que le digan a un tipo que tiene huevo por decir nada más que es lo que pasa? Entonces, los que se callan todos, ¿qué son? Deshuevados. Son cobandos. Son unucos. Ayer escuché que Víctor Hugo Morales decía que Cristóbal López y de Sousa son presos políticos. Bueno, siguen con ese verso. Evidentemente, para Víctor Hugo puede ser que piense eso. Para mí la FIP no es política. Lo que yo creo, Víctor Hugo, que si son presos políticos, navarro de justicia en todo lo posible para condenarlo. Porque si son presos políticos, son por ustedes. Que se cansaron de putear a Macri en primer plano, de defender a corruptos como Milagro Sala, como Ibe de Bonafini, a Sinvergüenza, y enterraron el multimedia y lo dejaron en esta situación paupérrima donde la gente te dice ¡Ah, es el canal de Cristina! ¿Qué, la radio de Cristina? No, esta radio no es ni de Cristina, ahora no es ni de Cristóbal López. Esta radio es de los que hablamos. Pero la verdad, Víctor Hugo, decir semejante pelotudez, a mí me daría vergüenza. No lo veo, Labonia, vení, vení, Labonia, vení. Que sos del equipo, vení. Un aplauso para el doctor Labonia. Gran compañero y amigo. Gran compañero, estamos totales ya tirando la... Ya está, ya está. Hoy te vamos a dar todo, todo. Ida y vuelta. ¡Qué lindo! Esa botella te hago la cascada. Hacemela. ¿Qué es para venir, Labonia, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Labonia? Feliz Navidad. Vení, decilo. ¡Ay, vení! Quiero decir que Labonia, el doctor Labonia... Todo bien, ¿eh? Gran médico, gran médico, gran amigo. Está siempre para cuando... Mirá, yo tengo dos líneas de fibra y llama Labonia. Es un tipazo. Un tipazo. Y el otro día vino contento, que yo lo conté al aire. Parecía un chico. Un tipo con fama en esto. Venía con una bolsita con remedio para un compañero que necesitaba. Así que por eso pido el aplauso y lo quiero tanto. La verdad. Muchas gracias a todos. Lo merecen todos ustedes. Son muy buena gente. Sos un grande. Vos sos un grande. Vos sos un grande como persona y como médico, Labonia. No, yo les agradezco a ustedes y que tengan todos una feliz Navidad. Gracias. En familia. Gracias a todos. Por eso me acerqué hasta acá. Gracias. Te queremos todos, ¿eh? Gracias. Yo también a todos. ¿La podés revisar después de la consultora? Por supuesto. Le duele un pecho. Tiene un mordijón. Me puedo. Va, no te ganas. Vieja chota. Gracias, tordo. No le digas así a la locutora. No le podés decir. No le podés decir. Ven que te gustó, ¿eh? Ven que te gustó desagradecido. Bueno, nos damos a saludar. No, yo saludo a los amigos, ¿viste? Bien. Le vamos a mandar. Ella va a hacer la visita higiénica en Ezeix. Tendés que ir a verlo a Cristóbal. Sí. No sabés lo que cobro. No sabés lo que cobro. Me voy a contar qué cobro. Obviamente. Anda, a ver si nos dan los cheques. Te lo negocio. ¿Quiere que te lo negocien? Bueno, vemos. ¿Qué es? Bien, todo lo tuyo. Está bien. Te quiero aclarar que, según me dijeron ayer, alguien le pidió a Víctor Hugo que dijera eso. Como apoyo moral, apoyo auténtico. ¿Quién máximo? Alguien. Alguien importante. Dijo una pelotudez. Bueno, sí, pero le mandaron a decir. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Digo. A mí no me manda nadie a decir nada. O sea, si con la trayectoria de Víctor Hugo te mandan a decir es porque cobró. No, apoyo logístico. Apoyo moral y ético antes que alguien se caiga. Pero si a vos te mandan a decir y decís esa estupidez es porque cobraste guita para decirlo. Y qué sé yo. La verdad que no le hace falta igual a él. Sí, pero la ambición mata a los hombres. Nosotros nos quedamos hoy con números. Los números que después vamos a ir desarrollando mientras avanza el programa. Los números, ahora vienen las paritarias. Y hay dos puntos de referencia. El sector aeronáutico, 16% más cláusula gatillo. Y alguien decía, che, Córdoba, qué bien, arreglo, qué raro. 11% más cláusula gatillo. 5 más 6%. Es poco, Ligonot. Pero también hablando con los sindicatos dijeron, muchachos, 11% más cláusula gatillo. Pero 4.800 tipos que están contratados, pasémoslos a la planta permanente. Y en esa negociación arreglaron por el 11%. Los bancarios no terminaron de arreglar. Y yo te digo, aeronáutico yo creo que es la clave. ¿Por qué te digo que es la clave? Porque el tema paritario es el futuro. Paritarias están en 16% aeronáutica. 16% más cláusula gatillo. Yo creo que ahí está la clave. Porque la inflación del Banco Central para el año que viene habla del 10, el 12. Y nadie le cree. Y todos los empresarios dicen 16%. Yo creo, honestamente, que se va a partir de 16% más cláusula gatillo. Che, nuestra solidaridad con Lustó. Una vergüenza lo que hicieron con Lustó ayer. ¿Viste la explicación que dio el dirigente gremial que los agredieron? No, ¿qué dijo? Y también pasó por el medio de la manifestación. Es un pelotudo. Estaba caminando por acá. Señor, cualquiera puede pasar por donde quiera. Es joda. Son muy intolerantes, son muy loquitos. ¿Sabes qué pasa? Pasó por el medio de la manifestación. ¿Cómo se le ocurrió? El grave problema es el hombre masa. Un boludo de esto solo no hace nada. Dos boludos te putean y tres te cagan a trompada. El problema es la masificación del cobarde. Cuando el cobarde está en patota y se masifica, es violento y es bravo. Dice Máximo. Así que... Máximo. Sí. No, Máximo no porque... Primero a nena y... Pobre piba. La verdad que es una víctima. Es una piba. La verdad. Vamos a hablar claro. ¿Eh? Víctima está ahí, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque la disfrutó también. Sí, bueno. Sí, pero no sabía lo que estaba en la vez. No, no, sabés. Sí. Te mandan a estudiar a Francia. Sí, no, claro. A Cine, a Hollywood, ¿verdad? Sí, sí. Sí, nada. Le dijeron que hágala hoy y va a agarrar un vaso. Sí, está bien. Pero bueno. Aprobó el examen. Ah, sí. Me hiciste acordar a mí. Parecía el chinchón. Víjate, aprobó con menos 10. Qué bestia. Sí, son la verdad que... Pueden ser cualquier cosa menos linda e inteligente. Pueden ser cualquier cosa. Bueno, chico... Si no te molestas así, podemos hacer algo de deporte. Sí, de deporte o de cuestión judicial, más que nada. ¿Qué pasó? Y no, el tema es bastante complejo. ¡Garrote, garrote, garrote, garrote! Sí, Jonathan Favro se entregó a la justicia mexicana. Un hijo de puta, ¿eh? Y va a ser extraditado porque ya la policía de la Argentina y la justicia argentina habían solicitado la captura internacional por la causa ya por todos conocida que se materializó por una denuncia en abril de abuso de menores, en la que están incluidas dos menores, una de esas, su sobrina, que denunció después, le contó la chiquita a la mamá, que durante cinco años sufrió el abuso de parte del jugador surgido en Boca, nacionalizado paraguayo, de gran paso y de gran prestigio, más allá de las barbaridades, ¿no? Bueno, digo, de lo que representa Jonathan Favro, así que en horas estará llegando a la Argentina ya para someterse a la causa judicial. Tras el pedido de captura internacional fue capturado. En realidad es un poco difusa la información, porque por un lado los medios mexicanos dicen que fue capturado y por otro lado en Argentina dicen que Favro se entregó espontáneamente en el partido de San Andrés Cholula, en la región de Puebla. ¿Cuánto le dan de prisión? Como 10, 12 años. Y no sé si más. Y no sé si más. Tiene que empezar todo el proceso. En Paraguay fue esto, ¿no? Esto fue, no, esto fue en la Argentina. Ah, bueno. Lo que pasa es que la denuncia formal y la causa comenzó en abril porque la chiquita en el momento que ocurre tenía, era menor, va, sigue siendo menor, pero yo era, tenía cinco años. Uy, qué va. Ese es el tema que hace que todo empiece con más retraso. Inclusive yo recuerdo más o menos para esa fecha, era la fecha que él estaba jugando aquí en Argentina. Porque el de River, ya jugaba en la selección paraguaya y de River se va y hace su carrera en el fútbol de México. Bueno, escúchame, Bebo, te dije cuando pasó lo del submarino, que había que investigar a Garré, que había que investigar a Rossi, a mí me llegó inmediatamente información y lo dije al aire. Gracias a Dios debe haber alguien de testigo que nos queda de oyente. Está Jorge Dudes, siempre que es mi hábil declarante, el escribano Dudes, es el escribano que yo dije que lo que había pasado con el submarino es que lo habían, le habían choreado Guita cuando lo, y qué dije de la soldadura. Lo partieron por la mitad como una nuez. Eso si no lo llevas a Alemania, si no lo hacen con los electrodos de ellos, con las computadoras de ellas, con los servicios de ellos, parece que había burbujas en el medio de la soldadura. Esas burbujas producen un crack y una explosión a esa presión. Parece que las baterías que yo hablé el primer día, que eran balta, replacadas, no recapadas, replacadas, eran truchas, ahí parece que hubo dos millones de dólares en el medio de las baterías, ya 960 baterías, que son carísimas. Bueno, se han afanado cantidad de Guita en restaurar ese submarino que no tenía las condiciones aptas para funcionar. ¿Te lo dije o no te lo dije el primer día? Sí, el primer día me dijiste que en lugar de haberlo refaccionado allá, que era mucho más seguro, quisieron poner un parche acá y el parche siempre terminó mal. Bueno, y además que se habían afanado cantidad de Guita. Nilda Garré fue a hablar, por supuesto, a nuestro querido C5N, que es el que tiene las puertas anchas para recibir cuánto sinvergüenza pasa, y dijo que me iba a hacer un juicio. Yo estoy esperando denodadamente el juicio de Nilda Garré, me encantaría, Nilda Garré, que usted me haga un juicio, por lo que dije, de las baterías del submarino y de su barco, una Simut modelo Leonardo de 103 pies, que seguramente no debe estar a nombre suyo, que le compró un hombre que vive en Marina Punta Chica, Marina del Sol, perdón, que intervino una empresa de San Fernando a la venta, y del otro barco con bandera panameña, que estaba en Uruguay, de 500.000 dólares. Me encantaría que me haga juicio, Nilda, yo estoy esperando el juicio denodadamente. Usted y su hermano, por el tema del helicóptero también. Yo estoy esperando, y su hija también, cuando fue a buscar con un documento truco a la comisaría. Me encantaría que me haga juicio, Garré. Estoy esperando, o sea, hace un mes que dijo que me iba a hacer juicio. No, por ahí te esperaba. Navarro me iba a hacer juicio, Guandanara me iba a hacer juicio, Nilda Garré me iba a hacer juicio, ya me dijo el abogado, guardé el traje, viste, porque al final no me llama nada. A ver qué tenés. Me vas a acordar de esa canción que pusimos nosotros, parole, parole, parole. Si me lo hacen, yo voy a ir, eh. Nilda, les juro por Dios, tengo una gana de verla y de contarle todo lo que sé de usted, pero hágamelo, lo que me contaron en Patricio, todo, Nilda, pero por favor, hágamelo. Y podemos hablar desde Galimberti para acá, el secuestro de bonos y todo, para acá podemos hablar de todo lo de ustedes. Me encanta la vida que tuvo, apasionada. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro contestador que es el 453-54000. En Facebook nos ubican como Radio 10 y también pueden hacerlo a través de mensajes escritos en nuestro WhatsApp que es el 1150-050-710. Los abogados de Wanda fueron a robar dos, tres horas de televisión a decir que me iba a hacer juicio. Y al otro día le hicieron juicio a Guandanara. El marido le hizo juicio a Guandanara. Yo no entiendo el ex marido. Pero ¿cómo le salió mal? El boomerang. El boomerang. Qué locura, qué locura. Bueno. Un poquitito más de Nismo, ¿no querés? Sí. Dale. No, pero esperá que antes te termino de decirlo. El submarino. Sí, sí. Así como yo fui el primero que dijo a Nisman lo mataron, ¿y cómo lo mataron? ¿Cómo? Y cuando conté que no lo sabía nadie, al otro día que Milani estaba en el subsuelo y no tiene nada que ver, ¿cómo era el que estaba en seguridad? Bernie. Bernie. Todo el mundo fue a Bernie y Bernie no tenía nada que ver, la verdad. Fue el pato de la boda. Milani fue el organizador de la historia, así como Milani que es amigo y protegido de Cabandié, de Bé de Bonafini, de Carlotto, ¿no? De los derechos, de los derechosos humanoides. Que no les importa que el otro haya sido acusado de lesa humanidad. No, no. Es de ellos o no. Es de ellos. Si es de ellos, no importa. No. Igualmente, ahora digo que lo del submarino, que empezó con un presupuesto y terminó cuatro veces arriba del presupuesto, se fanaron todos. ¿Sabés cómo es? Si estamos arreglando el submarino, ¿cuántos electros hacen falta? ¿Veinte mil? Pon el ocho mil. Se le apuntaba a la abuela. Todo va adentro. Bueno, que se investigue en defensa, agarré, y que se investigue a Rossi por el misil desaparecido. ¿Dónde está ese misil? Se me tiró en el culo. ¿Dónde está el misil ese? No, es muy grande. Porque vos con un misil podés tirárselo a la Casa Rosada. Es peligroso. Es peligroso. Y se investigó a Rossi dónde está el misil. ¿Y dónde están los robos del Renar en el gobierno anterior? Donde estaban los Lanata con doble T, que supuestamente eran amigos de Fernández, pero quedó toda la nada. Se robaron dos veces, dos robos enormes de armas, y armaron a los delincuentes. Las balas que desaparecieron, cantidad de balas. ¿A dónde está eso? ¿Qué armaron? ¿A los muchachos del día? ¿Cómo es la historia? A ver. Bebo. No, te quería comentar dos o tres numeritos que después seguimos desarrollando. La inflación... Y ahora me voy a sacar una cuenta. Dije, son 15... Este me dio toda la rata. A 10 días. A un día son 35. Sacá la cuenta, a ver, que llega bien. A 500 pesos... A 100 pesos por día. Claro. 75... Yo no aguanto al pibio. Sacálo porque no aguanto al pibio. No, este... Como el dólar empezó a subir, está 18.10, 18.20. Yo les quiero recordar a la gente que en el año la inflación va a ser el 23%. Y el dólar con esta suba está en el 12%. O sea que está muy por debajo. Y el LEBAC le ganó a todos con el 29%, que está... Es un título en pesos. Por lo tanto, el dólar todavía, a pesar de estar 18.10, 18.20, está a la mitad de lo que fue la inflación. Y una cosa que no se puede permitir la Argentina, porque ya lo vivimos muchas veces, es el atraso. El atraso cambiario es peligroso. ¿Por qué? Porque los exportadores no pueden vender. Porque las economías regionales, las del norte, las que venden una cantidad de productos que exportan, no pueden vender. Y no les llega el número. Por eso les digo, este número, aún a 18.10, 18.20, está a 12% en todo el año. Hoy en Crónica estaba mirando que una mujer en el norte, tuvo un chico, dio a luz y le entregaron un bebé decapitado. Le devolvieron un bebé decapitado. Yo quiero decir que muchísima gente hoy, en la frontera del norte, busca pibes, ¿no? Se siguen comprando, chicos. La verdad es esa. Y se sigue negociando con pibes. Hay mucha gente famosa que ha ido a buscar pibes al norte, a Jujuy, a Salta, y le han dado en adopción en un año dos pibes, por ejemplo. Cosa que acá te tardan 10 años. Quiero decir que no se investiga porque parece ser que no le importa a nadie, pero que la venta de chicos está la orden del día, como está la venta de mujeres. Quiero decir que dentro de la hipocresía argentina, nos pusimos a investigar con la chica Verón, la prostitución y el tráfico de mujeres. La trata de blancas. Pero la trata de blancas está en Buenos Aires, chicos, en la calle Cerrito, está en la calle Santa Fe, en los Apar Hotel. Hay chicas del interior que por 2.000 pesos te pasas la noche, 20 años, 19 años, 22 años. Quiero decir que la trata de mujeres es constante. También la trata de mujeres está desde el jet set, con los traficantes de modelos, con estos representantes de modelos que nosotros les rendimos pleitesía. Ya creo que no, porque creo que ya los dueños de los canales, algunos están y otros no están, pero aflojaron la espuma ahora para la fiesta de fin de año que se hacen de los canales. Estos sinvergüenzas, estos 8.40, llevan 15, 20 minas y las tiran en la fiesta para los... Un aplauso cerrado. ¿Para quién? Un aplauso cerrado, ¿para quién? Tengo que ver aquí. ¡Hola, Delia, querida! Delia, ¿conseguiste las cajas? Delia, no. Delia. Delia, gerenta de comercial, no consiguió las cajas. Consiguió todo para todo el mundo, realmente, gracias, Delia. Muy amable, ¿eh? Dejen de chupar el culo a Delia, porque no está bien. La vieja es como la que... Polete de acuerdo. Claro, por cada fontowish hay uno que tira un vidrio en la playa y otro que se agacha a recogerlo. No le des al ruso, primero porque no fenteca y segundo no se la merece. Pero gracias, Delia entra siempre, es el alma de la parte comercial de la radio, es el alma de ella y el gerente comercial son dos divinos, que gracias a ellos se siguen pagando los sueldos, ¿eh? Así que muchas gracias, y a la gente de comercial. Bueno, entonces quiero decir, y el que compre esta radio, no sé, en manos de quién caeremos, no se olvide de la gente de comercial que es fundamental para que esto funcione. Sí, sí, sí. Y es el mecanismo muy bien aceitado. Así es. Bueno, y la trata de mujeres con estos procenetas que se hacen llamar productores de moda, estos sinvergüenzas, estos putos mediáticos que aparecen en la fiesta, bueno, estos chicos, hay que saberlo, ¿no? Cuando vos vas a una fiesta del ambiente, no mientes, hay 16, 20, 30 minas que se les reparten en forma proporcional a políticos, a jueces, a empresarios, se les regala una mina, ¿no? Vos cuando vas y le ponen la pulserita de color esa como las vacas para distinguir. Yo una vez fui a la fiesta de la revista Gente, ¿no? Y me encantó el Señor Tango. Me encantó. O sea, es que yo todavía no había hecho guita, recién arrancaba en este ambiente, yo te conté, fue con un traje de media estación, y era verano. ¡Ah, mierda! Transpiré. Porque tenía un traje solo, claro. Entré, y del calor que tenía, en Señor Tango, me agarré del motrador y pedí agua, porque ya estaba, me tenían que dar un suerito. Entonces, dice, lo único que hay de champagne moon en la botella chiquita. Y yo no tomo el gol. Se lo ponía. No, abrí el moon y me lo mandé, de la calor, ¿viste? Bueno, uno, dos, tres. A la tercera botella del moon. No sabía. No sabía, tenía un pedo que estaba agarrado en la barra. Le decía, no me acuerdo, pasaba la gente y yo los cacheteaba. Estaba de confianza, éramos todos amigos. Éramos todos amigos. Mi plata no vale. Mi plata no vale, carajo. Me acuerdo que pasó el viejo Macri, el padre del presidente. Sí, y me viene a saludar y le agarró el cachete y eso me acuerdo. Dios, sos feo la puta que te parió. Éramos todos como una gran familia. Quedate bárbaro. Éramos como una gran familia. Bueno, pregútenle a Gigi Ruá, que estaba conmigo. Gigi Ruá, la actriz, se creaba de risa. Bueno. Al otro año me invitan de nuevo, que se hacía, no sé, el Palacio de la Chota, no sé dónde. Y voy y me dice, a ver, todo haciendo cola, ¿no? Estábamos en ese momento con Jorge Real y Goicochea. Y me pone una pulsera amarilla. Y le digo, ¿cómo es esto? Porque yo, viste, me chupo un huevo. Le dicen, no, usted tiene que ir a planta baja, planta intermedia de Charri, la mujer de Charri. Y arriba Mori a su... Pero váyanse a la puta que lo parió. ¿Qué? 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 ¿Te pago los tres bun? ¿Dónde juego? ¿En primera no? ¿En primera sí? No, déjate joder. Váyanse a la puta que... Encima que me empincho. Yo ya venía más sólido. Encima que me empincho. Y vengo a hacerte de claque, me mandás al fondo. ¿Por qué? Déjate de joder. Me saqué la pulsera. Váyanse a la puta. Ven, se Goicochea no te queda. Pero que se metan las fiestas en el horto. Yo voy a venir a chuparle los huevos acá a todas estas viejas recalcitrantes. Me fui. Entonces, ¿a dónde iba? ¿Por qué llegué hasta acá? No sé. Porque estabas hablando de los brillitos que ponen, de las presencias que ponen en las fiestas. Y en las fiestas tiran ya cuando... Oye, calculo que a esta altura de mi carrera alguna me toca si voy. ¿Viste una paraguayita? Sí, algo te va a tocar. Entonces, ¿qué? ¿La que está acá? No, no. No, pero alguna, ¿viste? Te dicen, che, va y te querés ir a una mina. Vos tenías que ver los jueces gordos, impresentables, con una amiguita esta sentada al lado tipo promotora. Es la decadencia del Imperio Romano. Las famosas presencias. Exactamente. Hago presencias. Hago presencias. Y realmente te da asco ver la mugre, la promiscuidad de esa gente, ¿no? Algunas tienen suerte. Es como yo cuando contaba lo de la Neki Galotti, que cuando me fueron a presentar en la fiesta de la radio, en la primera fiesta, a Cristóbal López, la Neki me pegó un empujón y me sacó. Hola, Cristóbal. Cristóbal López, me sacó, pero me tiró. Estaba a ringo yo, que le entendía el bastón así. Levanten al ringo, levanten al ringo. Todo el mundo, ¿viste? ¿Dónde está mi amigo? Era un escran de rugby. Era un escran de rugby. Todos querían darle un beso a Cristóbal, ahora no lo voy a ir a saludar a nadie. Pero todos chupando del orto a Cristóbal. Ahora, ¿por qué no van, Neki? Que está ahí en qué cosa, dale una mano. Si está cerca, puede ir. Claro, una, estaba una cosa, yo no te cuento. He visto, ay, uno, es bueno contar en Navidad las cosas. Cosa que uno ha visto, o no, vivo, las chupaculos del ambiente. Ve, subir y bajar, subir y bajar, Dios mío. Todo lo que están presos ahora, me acuerdo cuando hablaba a La Porota, le aplaudían y me decían que era un estadista. Sí. Qué bien que habla a La Porota. Se le caía la baba por la comisura de los lados. Y dice, la verdad que a Porota hablando, dice, era una banca de siempre lo tú decías, la tenías una hora y media y te hablaba del tren bala, cualquier estupidez que se le cruzaba, la alargaba y todo lo aplaudía. ¿Sabes qué fácil? Es Shakespeare, decían, es Shakespeare. Pero qué fácil hacer rating con 40 pelotudos asalariados, porque todo cobraba, mire. Sí, claro. A ver, Aníbal, tráeme el papel, Aníbal, a ver, Aníbal. A la ardilla de Aníbal. Acá estamos desde Anillaco. Acabamos de inaugurar un gusano de seda. Va, muy bien, compañero, compañero. Ahora sacamos a la Tupaca y salía la negra delincuente, esta hija de mil putas de Jujuy. Sí, salía la Tupaca. Hola, Cristina, ¿cómo está, compañera? Hola, la Tupaca. Acuérdense de todas esas cosas. Acuérdense de todas esas cosas. ¿Qué tenemos? En el aula de Avellaneda hay incidentes, ya que en el mismo hay más de 70 personas en negro. Están tratando de hacer quilombo. Están tratando de hacer quilombo a fin de año. A fin de año. A la vez se trataron en Luján, fueron presos. Es la última, el último manotazo antes de que Máximo vaya preso. Es el último manotazo que están dando antes de caer en cara. Soy Berta de Berazategui y Babi, sos nuestro ídolo en casa. Te admiramos a vos y a todo el equipo. Felices fiestas. Muchas gracias. Buen día, Babi. Soy Beto del Camionero de Río Negro. Estamos en Ushuaia cargando. Pasamos Navidad en la ruta. Y feliz con mi mujer Sandra. Te mandan un abrazo. Un beso, gracias. Hola, Babi. Muy buena la radio. Todos se quejan, hacen lío. Nosotros los empleados rurales, que somos boludos, trabajamos de sol a sol por 14 mil pesos. Nadie se acuerda de nosotros. Soy Juan de Luján. Cuando se habló de la 125 el otro día, la 125 no castigaba al grande, castigaba a esta gente. Sí, a todos. Por eso esta gente estaba en los... Y te digo más, un día, así como descubrieron que los estadistas eran delincuentes, van a descubrir que hay un gran estadista argentino que se llamó Cobos y que fue el único cuerdo y coherente que por no estar de acuerdo con la 125 no estamos en una guerra civil. Porque esa noche se armaba una guerra civil y el cobarde de Héctor se iba a fugar. Y el voto no es positivo. Ahí está. Gracias a este hombre que puso coherencia en la cara y lo castigaron. Al otro día, nosotros nos levantamos en una guerra civil por estos pelotudos. Babi, con el tema de los saqueos, no pudieron con Maldonado, no les alcanzó con el Congreso. Eso es la última carta que tiene. Ojo, que va a estar bravo, que la manden en cana de una vez por todas. Así los argentinos vamos a poder vivir en paz. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que a Cristina Libre le sirve a Macri, pero no nos sirve a los argentinos. Hasta que no vayan en cana Cristina y los hijos, los morochos no se van a calmar. Entonces van a tratar de seguir haciendo estos conatos de quilombo para que no vaya a presa Cristina. Al día que vaya a presa Cristina se acabó, todo vuelve a la normalidad, pagamos con gusto nuestros impuestos, la gente sale a la calle, los morochos vuelven al redil, pero así no, porque ayer por internet decían hay que juntarse en tal plaza y hacer quilombo con tal otra. No, chicos, la verdad que por más que, ya los argentinos nos dimos cuenta, por más que saquen supermercados, hagan lo que quieran hacer, no vuelven más. Hola, Babi, equipo, soy Pato de Luján. Con respecto al saqueo en Luján, son siempre los mismos cabezas, conocidos por la policía y la misma municipalidad. Sí, ya los conocían, ya los conocían, porque incluso son algunos de la barra brava de Luján. Y en muchos casos son los intendentes de la zona los que los tienen, los llaman y dicen, vayan y hagan quilombo. Hola, Babi, sos un grande. Ayer cumplió mi hija años, su primer año, y no tuve la suerte de que leyeran mi mensaje. Espero que hoy la puedan saludar. Se llama Juliana, muchas gracias. Gracias, no. No, no, gracias tengo yo. Estás nerviosa. Grande, grande, no, es que yo hablo del Bebo, viste, me pongo mal. No. Hincha de boca, Damián, de Rivadavia. Bueno, un beso grande a Juliana, eh. Muy bien, Juliana. Para un poco, te podés callar la boca. Me dijo hincha de boca. Pero yo soy de conozco, callate la boca hoy. Basta, ayer me rompiste las pelotas, basta. Bueno, va. No, lo maltrato es que te vas a tener que... No, todo el día repite, ¿sabés qué te atrasas? ¿Sabés qué triste es que...? No, pero... ¡Callate la boca! ¿Sabés lo que es tener un tipo que habla y habla y habla todo el día atrás tuyo? Es insoportable. Pero te quiere. Sí, lo quiero, lo adoro, pero que tiene que mantener su lugar. Es verdad. Babi, ¿qué pensás de los hijos de puta que rompieron todos? Sos la voz del pueblo. Que son hijos de puta. El mejor lejos. Hijos de puta que rompieron todos son. Eso, pienso. Que son hijos de puta que rompieron todos y que ahora con nuestros impuestos tenemos que ir a pagar lo que estos MERSA hacen. ¿Entendés? Cagan en la calle, miran en la calle, rompen la fuente, rompen... Y va, el boludo trae y paga. A ver, ¿qué rompieron los muchachos? Yo me tenía un patadón en el otro, salía a juntar las piedras con la boca, mirá. Hola, soy Rosana de Chaco. ¿Me pueden decir cómo se llama el tema de Diango que ponen cuando comienza el programa de Babi? No es Diango. ¡Por favor! Soy fan de Babi. No es Diango, son los del barrio y se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángel Marido. Ángel Marido. Buen día, Babi Equipo. Una pregunta para el señor Granados. ¿Los jubilados pierden poder adquisitivo con respecto a la antigua fórmula? Si me contestara con su clásico en cualquier país del mundo, le agradezco. Y que no me conteste. Vivimos en Argentina. Como va a contestar Bebo no lo marca el oyente. Si pide una pregunta, hace una pregunta que pide una respuesta y no le diga cómo tiene que responder Bebo. En línea general es lo que cobran los jubilados en cualquier país del mundo, es pobre. En realidad se inventó hace muchos años justamente y le daban para jubilar los 75 años cuando la gente vivía 40, 50 años. Ahora, cualquier cosa que digas acá es complicado porque el primer año pierden y el segundo empiezan a recuperar porque van a cobrar igual que la inflación cada tres meses. Los que llegan vivos. Los que llegan, sí. El primer año es complicado porque el primer año pierden un porcentaje. En el segundo y tercero empiezan a recuperarlo. Igual cuánto tiempo va a tener para recuperar un porcentaje. Babi, fin del secreto bancario en Uruguay. Los garcas nerviosos. Ah, no son K, son del otro palo. El Tupa de Morón. Y el Tupa es K. Sí, sí. El Tupa ya con ese nombre. Te pongo la bengala en la mano, mirá. Te veo la foto con la bengala en la mano. Sí. Hola, Babi. Equipo, ¿cómo están? ¿Qué opinás de que históricamente los peronistas... Ahora, perdóname. ¿Cómo, flaco, pensás avanzar en tu vida? Si te hacés llamar el Tupa. ¿Qué te crees que un día vas a estar sentado en la mesa de los ejecutivos? Y dices, bueno, pasan Chorina, Menéndez, Betty, el Tupa. Flaco, cambiáte. Porque tenés nombre y apellido, hermano. Dejáte de joder. Esos apodos que se ponen. El Tupa, el Che, el... Para los chicos. Pelotudo. Para los adolescentes. Pero pelotudo. ¿Cómo te hacés llamar el Tupa? ¿Qué opinás vos de que históricamente los peronistas son los nazis argentinos? ¿Seguían el mismo alineamiento de Hitler? No nos olvidamos que había nazis en nuestro país en la época de Perón. Lo dije hace 19 años, me estás escuchando recién ahora. Cuando entró el oro nazi a la Argentina, lo trajo Evita. Cuando entró el salvoconducto para los nazis, que hasta se calcula que Hitler se escondió en la Argentina, lo trajo Perón. Perón hizo su escuela de guerra con Mussolini. Perón fue un nazi. Te guste o no te guste. No le decían nazi, pero era cuando la izquierda iba a entrar a la Argentina, inventaron a un tipo que sea de derecha y de izquierda. O sea, que sea por el medio. Que convenza a los pobres, que es el pobre de hacer digno, y que les diga que le iba a sacar la plata a los ricos para hacer... Pero realmente nunca hizo nada, y siempre fue un gran mentiroso y un chamullero. Babi, mandale un saludo a Juan Pablo y a Nelson de Posadas Misiones. Estamos trabajando y escuchándote. Juan Pablo te manda muchos besitos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hay incidentes con la policía en Avellaneda, dice otro oyente. Y ahí está el intendente de Avellaneda, que es muy parecido a Seco, que ultra quinerista, que va a tratar de hacer todos los quilombos que pueden Avellaneda para... Porque Avellaneda y La Matanza están tratando de ser los dos focos infecciosos que movilicen a la gente en contra del presidente. Sí, Babi, tenés los huevos más grandes del mundo. Nadie dice lo que vos decís. Te escucho todos los medios días. Soy Paola de Villa Allende, la provincia de Córdoba. Gracias, Paulita. Sí, ¿por qué las jugueterías son tan merretas? ¿Por qué? Porque cuando vas a una juguetería a comprar algo para un pibe, yo tengo dos nietos. Está todo colgado ahí sin gracia. Los juguetes son tan chocos. Esa los acumula, los acumula. No, hay unas morochitas que te dicen, ¿qué va a llevar? Digo, algo para un chico de dos años. Y tenemos esta, tenemos esto, tenemos esto. No, viste, pero además los juguetes no te dan ganas de jugar. No, no saben vender. Vos tenés que mostrarle al otro para vender. Está hablando Moroy, atrás hay carteles que dicen Navidad sin presos políticos. Sí, no sé. ¿Y qué hacemos? ¿Largamos todo lo corrupto a la calle? No. Eso es lo que quiere el Frente para la Victoria. No hay presos políticos, son todos chorros. Son políticos presos. Ustedes, ¿a qué le llaman presos políticos? Presos políticos, ¿sabés qué es? Puede ser un tipo por pensar que esté preso. Pero ellos se afanaron del país. ¿Cómo van a ser presos políticos? Estamos locos. Y todavía, en el Frente para la Victoria, los carteles, usen lo del otro lado. Porque la semana que viene van a sobrar dos bancas o trece. Porque van a seguir cayendo en cana. Sí. Hola, Mavi. No estoy de acuerdo con vos, con lo de buena persona o indiferente a la pobreza con respecto al dinero. De niña estuve internada en el Hospital de Niños por la epidemia de polio en el 58. Una señora muy rica, Inés Bunge, nos traía los mejores remedios. Y después fue una vez a visitarnos a un barrio humilde de Quilmes. Acordate que Cristina viene de una familia humilde. Dos ejemplos. ¿Y qué tiene que ver? Desconozco. Siguen entrando presos los del Frente para la Victoria y él grita dentro de la... ¡No va más! Porque si... Cristóbal, si querés que te hagamos... Yo estuve pensando en una forma de hacerte escapar. Te prometí que el 24 iba a estar en tu casa. Vos quedate tranquilo. Ahora lo mandé a Garlito allá a anudar la sábana. ¿Lo tenemos al gato vestido de mujer? En un auto. A la vuelta en un 580. Le dijimos al gato que se tenía que vestir de mujer. Mirá que mangan... Sí, dijo. No hay problema. Me pongo lo de siempre, dijo. Pero con taco salto no que se puede caer. Taco salto no. Porque tienen que correr. Claro. Llevate chatita. Bueno, escuchá una cosa. Avísale a Fabián. El pechón está en el nido. Ya bancamos al carcelero. Te conseguí el traje del hombre araña. Y puede salir volando. Y no había talle para Fabián. Le puse el de Bernardo, el de Zorro. El de Mike Wasauke. Vamos a hacer, escuchá, vamos a hacer batallón militante. Tacamos pachanga. Y en un minuto yo te pego el empujón. Y vos te bajás por la soga, por la sábana atada. Y te subís al auto del gato que te trae para acá. El carcelero es nuestro, Víctor Hugo. Víctor Hugo se llama. Bueno, ya sabés. Quédate tranquilo. Te prometí que el 24 estaba sacando. No, lo manté, Saluto, por favor. No, quedate tranquilo. Cristóbal, quedate tranquilo que te sacamos. De esta te sacamos. Bueno, ¿qué dice la gente? 1150-050-710. La diputada Bregman está muy equivocada. Bregman, Bregman. Sí, Bregman. No se trata de criminalizar la protesta, sino de que no destrocen la ciudad. Besos a Fabi y a todo el equipo. La incoherencia de la izquierda es superlativa. La incoherencia de la izquierda es superlativa. Por eso pierden todas las elecciones. Ellos no tienen ni idea ni de lo que dicen. ¿Sabés lo que pasa? Es lo mismo que yo entre a tu casa y diga, esa pared yo la haría verde. Y acá, bueno, vos la harías, pero no es así. Tiene que ser ese color. Y el obelisco lo pondría en otro lugar. Y acá pondrían... ¿Qué? Pero ellos siempre están... Nunca fueron gobierno, son una mierda, sacan un 1, un 2% y siempre tienen la fórmula de qué hay que hacer para arreglar la cosa. Si fueran tan buenos, los hubieran votado. Muchachos, ustedes pierden como perros. Pierden por esta violencia. Pierden porque los vemos todo el tiempo rompiendo todo lo que uno hace. Eso es la izquierda. Mirá, cuando fue Semana Santa del Bonzin, estábamos todo el mundo en la plaza esperando que vuelvan. Cuando nosotros salíamos después de la caseta en orden, ellos entraban con la bandera roja quejándose. Al revés de la gente que salía. Siempre están en corte, pero no estuvieron los tres días en la plaza. Fueron después, al final, cuando terminó todo. A ver, ¿qué tenemos? Soy camionero, voy por ruta 2 hacia Buenos Aires y a la altura entre las armas y Coronel Vidal crucé a más de 100 patrulleros cero kilómetro en dirección a Mar del... ¿Saben algo? ¿Para dónde van tantas patrullas? El operativo Sol. Sí, exactamente. Buen día. Desde La Joya, California, La Joya. Mientras me visto y preparo para trabajar en el baño, dice, con Babi y el mate. Bueno, en el baño. Agar carne y escuchar... No, no, se está vistiendo, se está escalando. Bueno. Manda fotos. Hola, Babi, buenas tardes. ¿Para cuándo será que le saquemos el subsidio a la Iglesia Católica? Con Papa Argentino lo veo difícil, dice Daniel Lequil. Yo creo que hay que sacarlo el subsidio, que no tengo... Porque no hay por qué... Hay una ley de... Hay una ley de religiones, ¿no? Una ley de cultos, donde el Estado... El Estado no tiene que mantener ningún culto, que los cultos se mantengan solos. Uno no tiene por qué pagar la locura porque estén pelotudeando, hablando huevay, corriendo a los pibes. Y tienen exenciones de impuestos, ¿no? Sí. Vos cuando hablabas de la izquierda y de Alfonsín, ¿sabes que tomaron un cuartel? Sí, me acuerdo. Pero no, estoy hablando del tema de la Iglesia. La Iglesia es millonaria, es trillonaria y no ayuda a nadie. La verdad que la Iglesia no hace nada por nadie. Hace política, se mete. En la época de los militares, la Iglesia apoyaba a los militares, una parte, y le daba la extrema opción a los torturados. En la época de Malvinas, los curas iban a arengar a los pibes para que no retrocedan. En la época de Alfonsín, le chuparon los huevos a Alfonsín, a Menem, la Iglesia nunca sirvió para un carajo en este país. Los curas son acomodaticios, sinvergüenzas. Yo los detesto. Oh, la noche el salame de Jorge Asís dijo que Comodoro Pi está fuera de control con tantas prisiones preventivas, así que Macri tiene que frenarlo. ¿Se puede ser tan pelotudo? Abrazo, Sergio, de Guatemala. Se puede ser más. Mirálo la semana que viene, va a ser que se puede ser más. Hola, chicos. Sigan así. Saludos desde Santa Ana, Entre Ríos, Mauro y Andrés. Felices fiestas. Muchas gracias. El rompehielo, Irizar, ¿también está sobrevaluado en la reparación? De 30 millones se fueron a 120, 110, se afanaron como 70, pero no es rompehielo. Entonces no es rompehielo. No sirve para rompehielo, Irizar. Dicen que era rompehielo, pero no era rompehielo. Ya fue. No, es un buque. Que dijeron ellos, lo hicimos, lo hicimos como rompehielo. Hola, Babi, a todos en el equipo, Rubén de Lomas. ¿Cómo no va a haber gente que hacen desastres si ellos mismos en el Senado son patoteros y mal hablados? Hay que cambiar desde ahí. ¿Te acordás del payaso del comandante del Irizar cuando se prendió fuego y que lo trajo a puerto? Que bajó como que venía de Vietnam con los prismáticos, el boludo, y todo tiznado. Nos fumamos cada boludo en este país. Babi, como decían los redondos, si la cárcel sigue así, todo preso es político. Ahora resulta que deber plata es ser preso político. Aníbal de la plata, precisamente. Yo te digo una cosa, que si siguen metiendo en cana todos estos muñecos, vamos a tener que trasladar al Congreso. ¿Cómo decís? Llevarlo a Ezeiza. Y sí, no vamos a quedar sin gente. Sí. Babi, te empecé a escuchar. Gracias a mi hermano. Y la verdad, sos un genio. Me gustaría poder ir a ver una función tuya. Soy Juan Pablo Romero, de Santa Fe. Trabajo aquí en Buenos Aires, en el sector transporte. Gracias, querido. Yo te digo una cosa, los presos de Ezeiza y del otro lugar, ¿De Marcos Paz? De Marcos Paz, ya dijeron a la familia que para la fiesta no les lleven nada de valor, que están estos por los pasillos. Sí. Me anoté como proveedor de la base naval Puerto Belgrano, licité una vez y gané. La segunda vez que fui, me apretaron unos de la Armada y me dijeron que no licité más, que ya estaba todo arreglado y no querían mercadería, sino que las facturas nada más les interesaban. A mí me daban un porcentaje. Obvio, les dije que no, son todos delincuentes. ¿Vos sabés que cuando vas con el barco por el río San Antonio, hay un barco azul enorme, que el tipo, le digo, ¿de qué labura el tipo? Y dice, fabrica facturas truchas. Tiene una imprenta que en la época de los Kirchner fabricaba facturas truchas y se llenó de oro. La más grande estaba en Bahía Blanca. En Bahía Blanca era enorme. Hola, Babi. No escuché a nadie hablar de los saqueos a camiones en Luján, Rosario y Córdoba. Esto fue ayer en Luján. Soy José Luis. Sí, no, hablamos, ya lo dijimos. Lo dijimos que hay que reprimir y hay que sacar a Gendarmería y a esa gente meter a todo en cana por chorra. El que saquea es chorro. Ayer vi una nota que le hiciste en El Ángel de la Medianoche a los hermanos Tabaré y Llamandú Cardoso. Agárrate, Catalina. Qué programa genial. Notas excelentes, profundas. La verdad, te mando un abrazo. Soy Bruno de Montevideo. ¿Por qué se cortó semejante programa? Se cortó porque una vez vino Piumato a hablar de la justicia y habló de la causa Otesur. La causa Otesur, Boico y Frontini, que eran abogados de las Madres de Plaza de Mayo, se la habían llevado a la casa para peinarla y para arreglarla para que no vaya en cana Cristina. Bajo la anuencia de la doctora Figueroa, en el despacho de la doctora Figueroa. Boico y Frontini eran dos abogados leguleyos, picaplaitos de las Madres, y pasaban a ser jueces subrogantes en la época de Cristina de justicia legítima. Entonces se llevaban los fines de semana a la caja con las causas. Bad information. Sí, soy un boludo. Y ahí en ese momento yo le pregunté a Piumato si era verdad que se habían llevado las causas a la casa del pacto de Irán y Otesur. Entonces terminó el programa y se ve que se había brotado máximo porque no estaba fresco, era un día caluroso, y se ve que se había roto la PlayStation y me mandó por de Sousa a levantar el programa porque con una falta de respeto brutal. después me dijo Paco Mármol, pues te prometo que te voy a dar aunque sea una vez por semana, porque una vez por semana, va, va, va. Nunca me levantaba el programa. precisamente para hablar de Otesur, pero hablé, así que me importa un carajo. Hola Babi, a la mesa de Radio 10 son los mejores. Feliz Navidad para todos. Rodolfo de Loma Negra, hola Barría. Viste, sale Sol Pérez, una marca de ropa de lencería erótica. ¿Y de dónde está la bomba? ¿Tiene el culo? ¿Qué es tú? Ahora es Sol Pérez, el culo de la temporada, sí. Hola Babi, equipo, también hay que preguntarle a Rosy dónde están las 32.000 municiones 9mm que se afanaron de fábrica militar Fray Luis Beltrán. Gustavo, precisamente de Beltrán. Sí, bueno. Buenas tardes, Mesa. Bebo, ¿qué opinas de los créditos UBA para autos nuevos? Saludos. Hablando de autos nuevos, estamos en una época muy especial porque en los últimos 20 días de diciembre, como de costumbre, a ver, las distintas marcas quieren vender justamente los modelos de este año que ya caduca. Por lo tanto, están ofreciendo descuentos entre el 20 y hasta el 50%. No, de 20.000 a 50.000 pesos de baja. Y te dan 18 cuotas, cero interés. ¿Por qué? Porque se quieren sacar los modelos de este año. Así que si alguien quiere, si alguien quiere comprar un auto más barato, es el momento. Y el que de tu UBA es bueno, pero en este momento te están dando 18 cuotas, cero interés, justamente hasta el 31 de diciembre porque se están sacando los modelos de este año. Anda a buscar a una concesionaria. Claro, porque ahora caducan y ya mucha gente espera enero, febrero, para tener el modelo del 18, no del 17 que ya termina. Por lo tanto, yo le recomendaría que si le interesa algún auto, vaya a buscar alguna posibilidad porque en este momento hay promociones. Está muy cerca de la cárcel, seco. ¿Ah, también? Me encantaría que pase fin de año en la cárcel porque es un sinvergüenza. Otro más, es un sinvergüenza, este es un patotero y además es un facho facho. Este te prohibía, es un tipo de mierda. Ojalá que vaya en cara. Hola, va viviendo todos los destrozos terribles que hicieron los salvajes y que nosotros vamos a pagar. Les pido a los medios que insistan en ese tema, a ver si los jueces despiertan y les cobran lo que rompieron, dice Nila de Pompeya. Sí, me parece que los jueces tienen que llamar de nuevo a todos los que procesaron y meterlos en carne inmediatamente y la gente está muy caliente con ese tema. Buen día a todos desde Río Gallegos, Santa Cruz. Les cuento que a la fecha hay jubilados y activos que todavía no cobraron el sueldo de noviembre y el aguinaldo a nadie. Y ni noticias de cuándo va a suceder esto. Estamos hartos. Comunicado. Los vecinos de Palermo les pedimos al comisario de la comisaría 25 que nos devuelva a Villarreal. Que fue un policía que durante 10 años nos cuidó a todos pero espectacularmente bien. Entonces, todos los vecinos hoy me vinieron a ver, estamos muy enojados con el comisario de la 25 o con quien corresponda por haber sacado a Villarreal de la esquina. Mañana queremos que vuelva a Villarreal. Si hay un robo en Palermo en estos días la responsabilidad es del comisario que nos sacó al policía que nos cuidaba. Hola, Babi. Te estoy escuchando desde Montevideo. ¿Cuándo venís? ¿Te acordás de la chantada de Cristina y Mujica con el tren de los Pueblos Libres que hizo un viaje de Salto, Uruguay a Argentina? Terrible acto ese viaje. Hizo ese viaje y nunca más. Si habrán llevado guita. Si hacían esos viajes eran para llevar guita, seguro. Como hacían el Fatimóvil, le cuento a la gente que tampoco se investigó nunca porque la justicia investiga un poco, no mucho, un toquecito. Que el Fatimóvil era una combi que tenían en el convento que no es convento con las monjas que no son monjas donde el Lópezito tiró los nueve palos que si eran nueve palos, que iba De Vido a todo acumulgar ahí. La mujer de De Vido, la que sale por televisión haciéndose la santa, iba a buscar la hostia del convento. Bueno, ese Fatimóvil tenía un crique que levantaba a la Virgen de Fátima por el techo y tocaba el Ave María. Entonces, se iban desde el convento a Uruguay en procesión con la Virgen de Fátima y llevaban 30 palos verdes abajo y los llevaban para Uruguay. Entonces, cuando pasaban por la frontera ponían esto y todos los gendarmes todos hacían la avenia y pasaban los truchos con los 30 palos. Inventíguenlo, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan Pablo Encina dice Hola, Babi y equipo, acabo de estar ahora mismo en la Universidad de Lanús y esto es algo de lo que te encontrás al entrar o al salir de las aulas. Sin palabras y nos manda una foto donde está la foto con la pregunta donde está Santiago Maldonado. Y está, y está en la morgue. Ahora está en el cementerio. Ponele abajo. Libertad Alonco Huey Chafé. Sí, sí. Vayan a estudiar, hijo de puta, que yo pago en la universidad para que estos soretes vayan a pegar esos carteles roñosos de mierda. ¿Viste la declaración después del testigo? No. Ah, sí que era, sí. Que dijo dónde fue, qué pasó, cómo fue. Está harto, ya de todo esto sucio. Bueno, la familia de Maldonado niega a ese testigo y de alguna forma lo va a recusar. Que se calle la boca de la familia de Maldonado y la porruda esa que tiene abogada. Que se calle la boca, no tienen vergüenza. No se hicieron perderse 80 días al pedo buscando al pibe. Hilda del Valle dice Buenas tardes, Babi. Te escucho siempre. Saludos a tu equipo, Hilda de Caballito. Genio. Un saludo a la mesa. Babi, ¿cuándo volvés a la medianoche? Estaría genial, Pablo, de San Juan. Y no sé, ¿en la tele? No, 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 claro. No sé, no sé. Che, ¿está Villarreal? Ah, ¿lo mandaron de nuevo? Muy bien. ¡Vamos! Bolea, 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 corazón, acá tenés los pibes para la liberación. Bolea, 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 corazón, acá tenés los pibes. No, Villarreal, le caen tirantilando. él. Volvió Bolea. Gracias al comisario de la 25, Villarreal. No, y Bolea también. Y al comisario, bueno, vas a estar un año más acá, comisario, te vamos a dejar un tiempo más. Sí, ¿qué tenemos? Tati Genio, siempre con la verdad y de frente. Muchas gracias. Nos envían también una captura de pantalla de Marina, que dice, este es el juez Sergio Torres que liberó a todos los delincuentes que destrozaron la plaza del Congreso y manda la foto. Sergio Torres, ¿usted duerme con la luz apagada? Sí. Hola, Babilín, fenomenoide, muy felices fiestas religiosas para vos y los chicos de la mesa. Soy Martín de Rosario, te quiero. Gracias, Tim. Ya vuelvo a Rosario, eh. Ya tengo miedo porque todavía de las balas esas 9 milímetros que se afanaron deben tener muchas de... cuando Rossi era ministro de seguridad. Este, ¿no? así que deben tener muchas balas por ahí me las ponen en Rosario. Pero no importa, que me maten voy igual. Voy igual, voy igual. Tengo 5 tiros, me ponen 5 más, son 10. Está bien, ahí viene la cuenta. Haceme la cuenta. Y ahí haces bingo. Tengo 5 tiros, a ver cuánto es, 5 tiros, a un tiro, dos tiros... 6 por 6, 76. 5, 75. 7 por 4, y a 5, poneme, sí, 1.300 pesos porque estás... Estoy sola en casa. Mirá, mirá, estos de crónica son los que ayer me criticaban a mí. Ahora, no es más digno decir lo que yo digo y no hacer lo que ellos hacen. Sí, realmente, qué ridículo eso. Ese es el de Bordeaux, el de Bordeaux, mirá lo que son. Un divino total. Mirá, mirá, mirá. No es más digno, mirá, todo cableado atrás. ¿Qué te pasó? No es más... Porque ayer yo hice monólogo y él me lo sacaba y me hablaban del monólogo. No es más... Flaco, el de crónica, pensaste que no es más digno hacer lo que hace Babi que lo que hacen ustedes, sinceramente. Sí. Estoy sola en casa, muriéndome de risa, sos un genio, Leticia de Naluz, obvio, no vuelven más. Obvio. Babi, si querés, voy y me paro detrás del bebo y cada vez que levanta la voz o interrumpe le doy un correctivo en la nuca. Y sería bueno. Igual me cago de risa cada vez que se pelean. Un abrazo y la radio está buenísima. como dice Mario Mactas, David de Wilde. Felicidades, Babi, equipo. ¿Qué dije, Mario Macta? La radio está... La radio está buenísima. qué grande, Mario. Un beso, Mario. Felicidades, Babi, equipo, muchos éxitos, amigos. Te banco, Babi, sos el vocero independiente que queremos acá en Corrientes, Capital Mercedes, precisamente desde Corrientes. Feliz Navidad para todos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a estar ahí, en ese lugar. Vamos a ir a todos lados, en marzo salimos y nos paramos. Sí se puede, Mauricio. ¿No van a poner plata del gobierno? No. No, se acabó la pauta. Se jodió. No estoy en el tema. Sí, ya se hace el boludo. Me debé varias cosas. Este, yo, en la última elección me debé. Sí, lo único que te digo es que se acabó la pauta. Ya fue. ¿Te acordás con Pánico? Qué vergüenza. ¿Cuánto plato que tengo? Ah, se está por presentar el imbécil de Leo Berstein. Ah, Berstein. Vos no conocés, un boludo que mandó prohibirme en los teatros y hizo toda una campaña. No. La hermana se llama Sara. No. El marido de la hermana, de Sara, era médico en un hospital cerca de La Plata. Se volteó a todas las pacientes. No. Y sí, se jubiló hace cuatro meses el imbécil y luchaba él por los derechos de la mujer y usaba a la mujer de objeto. Tenía cuatro amantes. Un imbécil, un hijo de puta. Un hijo de puta. Cuatro amantes adentro del hospital. El cuñado de Leo Berstein, que crían esos perros cuadrados, ¿viste? Sí. Y este imbécil de Berstein, que me prohibió en el teatro, hizo toda una campaña y puso en internet. Al fin, pudimos evitar que se presente. Es ñoqui de la Municipal de Avellaneda. Le tengo un juicio hecho. Un juicio. Tenía que presentarse a la mediación y además de todo es cagón. Entonces, ahora se presenta con una talía no sé cuánto. Yo voy a dar la dirección. ¿Y dónde se presenta? Este, en Avellaneda. Él es de Quilmes. Era ñoqui en Quilmes y ahora es ñoqui de Avellaneda. Búscalo, Silvina, en la computadora que se presenta. Leo Berstein, ¿con quién se presenta y dónde? Que le vamos a dar la dirección para que la gente que es ultra K y mandó prohibir actores. Es un sensor. Y Lía, para, eh, Piro. ¿Lía Piro? Creo que sí. Lía Piro. Ligia Piro. Ligia Piro. No, pero no es con Ligia Piro. Bueno, fíjate donde se presenta Leo Berstein, que debe estar en la computadora. Vamos a dar la dirección. Así la gente que no es K puede apreciar el arte de este que fue tecladista de Pimpinela en la época que los Pimpinela de la mano de Scioli, de la, bueno, de la mano de Scioli, mientras Scioli estaba en la ñata, ellos de la mano de Scioli andaban por todo el país. Bueno, este, así, uno, siempre con Scioli es el chiste, viste, lamentablemente. Pero Daniel, además le digo, Daniel es un buen tipo. Habrá hecho lo que habrá hecho, pero siempre se portó bien con todo el mundo. Es el más coherente de toda esta cría, hijo de puta. No fue a gustar, viste. No fue a gustar. No, no, yo a Daniel lo quiero, la verdad lo quiero. No, no se asoció de eso. Bueno, pero lo que te digo, que este imbécil era tecladista de Pimpinela cuando Pimpinela iba de la mano de la gobernación de Buenos Aires, hacían esos shows pagos que habría que investigar como Andrés Alboca a Pimpinela, a ver cuánto le pagaron y cómo fue el negocio. A ver cuánta guita se manejó en esos shows. Está todo en la orden, seguro. ¿Cómo blanqueaban guita en esos shows itinerantes que hacían por todo el país con artistas, con... ¿Te acordás el campeonato de tenis en Tigre? donde bajaron alguna... que se cayó la tribu. Sí, sí, sí. Hay que ver cuántas guitas se blanqueó ahí, cómo era el negocio. Ese señor que lo armó con una... está preso ahora. Justamente porque tenía... ¿Quién era? Era un señor que... El apellido en este momento se me perdió porque no puedo estar en todo, pero de cualquier manera te digo, ese señor está preso... ¿No era el socio real? Sí. ¿Es el pelado? Sí. ¿Está preso? Sí. ¿Sabés por qué? Porque junto a la cabeza de muchos que le dieron plata para inversiones durante 10 años le dio intereses muy altos pero quebró. ¿El marido de la bailarina? Sí. ¿En serio? ¿Es el peso? No. Quebró pero porque llevaba plata y le hicieron... Pero no se supo, no se comentó. Algo salió, algo salió. Bueno, el que lo tenía que comentar era el real y era el socio, o sea que no lo va a comentar. No, pero de cualquier manera ese trajo... ¿Y sabes qué trajo? No estoy seguro si era él. No, ¿Te acuerdas de Bolt, el gran corredor de 100 metros? Sí, en Bolt. Bueno, ese que te acuerdas contra el colectivo. Contra un colectivo y él también lo trajo. Pero acá pones un negro en la estación Constitución a correr colectivo y lo corren 5 cuadras y se suben, talón. El de Maru Botana cuesta 8,000. El de Maru Botana y el otro cuesta más caro. ¿El de Plaza Mayor cuánto cuesta? El de Plaza Mayor creo que está alrededor de lo que dice Silvina, está alrededor de 400. Pero ahora, en Constitución, hay un clásico, hay dos cuadras de gente sobre Constitución. Uno de los clásicos está a 350 pesos. En eso tenés razón, Silvina, pero estoy hablando de los que, no ponen conservantes, que le ponen... Pero igualmente, hablar de Maru Botana es una utopía. Es como decir el pavito de Navidad. Bueno, por eso te estoy diciendo, hay algunos que compran, les interesa llevar eso porque prometen, además llevan la marca, quieren llegar a una casa con la marca esa de ese pan dulce. No sé cómo es esto. Esto es como cuando llevas un auto. Uno puede llegar con un auto y el otro llega con un Fiat 600. Es una locura esto, porque ahora el 24 hace 40 grados y están todos comiendo pan dulce. Por suerte parece que no va a ser 40 grados, van a ser 22. Es lo que está calculado para esa noche. Sí, pero igual, después caen como un búfano. Una de las cosas que yo me encuentro que me están... Una de las cosas que yo me encuentro y te llaman por... Che, ¿sabés? Una de las cosas que te llaman por teléfono y te dicen, che, ¿qué regalan? ¿Viste? La media invisible, esto, regalás. No podés regalar nada porque, primero, generalmente lo que regalás no sabes si es lo que le gusta. Claro. Segundo, no le podés preguntar porque queda mal. Tercero, el otro te dice, ay, gracias, ¿qué es eso? Pero no sabés si le va a servir, lo va a tirar por ahí. Si le vas a regalar un libro que aparentemente debe ser lo más barato, interesante para que lo use, tendrías que preguntarle, che, ¿qué literatura te interesa? Yo junto todos los libros que nos mandan en el año y después los regalo. Claro, es una buena idea. Está perfecto. Pero tratar de regalarlo de acuerdo con... Le arranco la hoja y vos me hablabas a mí de Miserables. No, yo no voy a hablar a mí dos nietos regalaba. Por eso. Yo a mí dos nietos le compré, pero después no. No, pero después, claro, los nietos, a los chicos hay que pagar. Yo creo que a esta altura del partido, habiendo muchos chicos, hay que regalarle a los chicos y nada más. Exactamente. Y vos te ponés de acuerdo en qué es lo que quieren. Porque ya después a los grandes no. Pero hoy un camioncito te cuesta mil quinientos más. Oye. ¿Sabés cuánto le dura el camioncito? Tres minutos. Porque después se agarra la tablet o el teléfono y se terminó y nos damos a bola el camioncito. Oye, ¿qué camioncito a esta altura del partido? Por el amor de Dios. Olvidate. Regalale un canal de YouTube mejor porque con eso se entretienen. Sí, no hay mensaje de la gente. No se comunican. ¿Están laburando o están pabeando? Hola, buen día, Babi. Es así. Yo una vez me invitaron de donde yo vivo a un acto municipal y bueno, los que tocan el bombo todos los mandan al fondo ahí, hay uno que los dirige. Una vez fui porque era una inauguración de algo de la municipal y me dio tanto asco que me levanté y me fui. Porque digo, no puede ser que te traten así. Bueno, te mando un beso, Babi. Sí, escucha una cosa. La propaganda de Falabella es Cheyenne de verdad que está. Parece Chirolita, está hecho mierda. No, no digas, está re bueno. Está grande, está hecho mierda. Máximo que es parecido a Néstor ya cada vez más. Sí, en lo chorro también. No, pero es más flaco. Escucha una cosa. ¿Qué? Mirá, mirá cómo está, se ve que le trajeron una buena. Mirá, recibió nueva porque se mueve así. Haciendo pucheritos, mirá. Hay una que es así y la otra con esa. Sí, es así. Bueno, a ver, qué tenés. Hola, habla Orlando de Belgrano. Yo hablé con vos hace una ocasión. El tema de la adopción es que todos van en la adopción. Cuando llegan al norte, en arreglo con el médico, la inscriben en el hospital a la persona partorienta con el nombre de la que se va a llevar el bebé. Esto es más viejo en Argentina que en la Pargata. Sí, pero nadie lo investigó. Chao, un beso. Nadie lo investiga. Buenos días para todo el plantel. Un beso a todos. ¿Qué le pasa a esta señora Miriam Bregman que dice tanta estupidez? ¿A vos te parece que el fiscal Moll está desubicado? ¿Esta señora en qué país vive? Y que no meta a toda la sociedad porque yo no me considero de la sociedad piquetera ni la sociedad de delincuentes que van a romper todo. Les mando a todos un beso y que tengan las mejores fiestas. Bavi, que haya pasado. Gracias, tierra sana señora. Che, ahí la producción averiguó un pan dulce de madre botella a 400 más. bueno, entonces debe ser de 2 kilos. Si vas a seguir tirando. No, lo que pasa es que hay de 1 kilo o 2 kilos. Y bueno, pero sí, de 5 kilos a de 2 mil. Yo lo veo, yo lo vi. Escúchame, estamos hablando de un pan dulce, estamos hablando de una cantidad de kilos. Vení con información, por favor. Por kilo, callate, carajo, damos el precio. Anda, averigua, preparate para hacer un programa. Llámame a Tetaz para el febrero. Che, llamalo a Tetaz. Llamala a Tetaz. Hola, yo hablaba en contra del Bitcoin y él hablaba a favor. No, yo nunca hablé a favor. ¿Qué todos los oyentes? Che, miles de personas por la calle te panas. Pero, ¿quién? Miles de personas por la calle te panas. luches, 800 pesos. Callate, carajo. Hola, Bobby, ¿cómo puede esta mujer confundir a la opinión pública con lo que dijo el fiscal Molde? Molde dijo que los escapuchados, los que llevan palo, los que llevan facas, los que hacen desplote, rompen vidriera, pintan, esa clase de gente directamente, la justicia tiene que intervenir pero violentamente para directamente hacer un proceso y que el fiscal es preso. yo te explico, te explico, si un tipo encapuchado con una faca te lo encontrás en una esquina, es un chorro. Si te lo encontrás en una plaza, es una activita. Estamos locos. Máximo está flaco porque ya le dijeron que como una sola por día. Hola, Bobby, chicos, ¿qué tal? Porque si no, no le entra el pito. Porque entre ríos estoy volviendo de Crespo. Te cuento que anoche en un balacón de Rosario había muchas piedras, no tengo entendido que habían intentado también hacer algún tipo de saque en los camiones, pero parece que lo fumigaron y sacaron las cucarachas de ahí, de la parte. Gracias, abrazo, chau, chau. Bobby, ¿vos sabés que los mantelos otra vez coparon las veredas en la avenida Avellaneda? Están todas esas... Sí, ya lo están sacando, digo con todo respeto, los sacan porque pobre los de los negocios. Hay negros... En el único momento que pueden vender, que son los que pagan luz, que pagan impuestos, que tienen empleados, un empleado fue a decirle que no estuviera en la vereda y agarró y le tiró y le tiró un par de zapatillas en la cara. Menos mal que no le pegó con la chota porque esos negros que miden casi un metro y noventa antes de snucan andan con un batón porque tienen la chota tan larga, quiero explicar porque la gente no sabe el fenómeno... No, cuando se agachan... Son como el negro cuando se agachan cuando se agachan con la pollera esa que tienen a buscarte los anteojos Rivan le cuelga una tor... Son Rivan les cuelga una chota de una importancia que digo si este señor fijate si no te tiró con tres zapatillas son las de él esta gente con eso pobre gente son discapacitados con esa chota no puede laburar de nada porque de qué van a laburar de cartero entonces tienen que ir lamentablemente vos lo decides envidioso obvio obvio porque te voy a decir que no che que flaco está Máximo pero por qué te preocupa la delgadez de Máximo te parece mucho a Néstor yo igual si supiera que voy a ir en cana no comería de los nervios es lo mejor para adelgazar porque no me procesan a mí no te pasa y claro y no y si sabés sabés que la semana que viene podés ir en cana estás con el dedo en el culo no te entra un alfiler pobre pibe y que por más que haya una situación donde por ejemplo uno poder como periodista si un juez no falla como quiere ese grupo mediático hay que descracharlo a él a su familia y a sus hijos no lo dije yo le da hasta el tiempo le agradezco presidente me quiero exceder muchas gracias señor diputado pobre como salga de la cárcel va a estar viejo y pelado así que nos acostumbramos a ver esta imagen babi te escucho siempre babi tenés razón babi lo que decís ellos repartieron la torta como decían la torta la torta la repartieron para ellos la torta pero para los barrios pobres para hacer asfalto para ayudar a los pobres no repartieron ninguna torta andate vos para el lado del quinto sobre todo todo un barrial todo un pantano para que tiene cocodrino y chao hola babi habla graciela de flores realmente estoy escuchando atentamente que razón que hay y cuanta corruptela estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo pero quiero que se devuelva esa plata donde fueron los bolsones de López que las monjas lo tenían ¿lo tiene la justicia? ¿dónde lo tiene la justicia? ¿dónde está esa plata? ¿dónde fue todo esto? hay que investigar hola babita si rompieron la plaza es porque una jueza la López Vergara lo permitió y le sacó toda autoridad a la policía y a todas las fuerzas que se tienen que ocupar del orden y que no pase eso la jueza tiene que ir a juicio y que pague todo la jueza la jueza hay que destituirla urgente la jueza es responsable de la gente lastimada de los destrozos la jueza está es más habría que hacerle un psicofísico porque esa mujer no creo que esté en sus cabales para hacer lo que hizo primero que si soy juez en lo contencioso administrativo lo primero que hago digo no mire yo en esto no puedo opinar no me compete hablando de compete están los negros en la avenida arriba mira yo te digo una cosa toda su sección libre es maravillosa yo no dije nada cuando vayas ahí cuando vayas a comprarle a los negros en la avenida arriba no le pidas el paquete Radio 10 explicarnos lo de Pimpinela la verdad que no tiene nada que explicarnos existieron las giras existió la movida de la provincia existieron artistas bancados por la provincia ellos habrán hecho su laburo no hay nada que explicar con ustedes no es la cosa es con los políticos que los llevan a ustedes no es con ustedes ustedes hacen su negocio y la gente hace el suyo queremos saber tanto el torneo de tenis como las giras de ustedes la de Sergio Dennis la de un montón de artistas es cuánta guita cobraban ustedes cuánto le costó al municipio cuánto le costó a la o no Dudesch Montaner es lógico nosotros queremos saber eso Lucía está todo bien está bien la fundación que le da de comer a los pibes está todo bien pero queremos Leo Bernstein porque es raro que un imbécil que es un tecladista dice que saca chapa con que tecladista a ustedes mande a prohibir a los artistas y que esté trabajando con ustedes es raro que un ultra K como Bernstein este se ha bancado por los municipios a ver es muy raro porque normalmente en esto Lito Cruz que falleció y hablamos ya y lo lamentamos era muy peronista y yo soy muy radical y sin embargo muy amigo nunca hablamos de política y una vez yo estuve prohibido en el Teatro de la Plata se dijo que yo estaba prohibido y él era el director el argentino de la Plata entonces lo llamé le digo Lito yo estoy pero no hermano vení cuando quiera acá tenés el teatro de disposición y me pusieron de disposición y lo laburé y lo llené entonces lo que quiero saber es por qué en el gobierno de Scioli por qué en el gobierno de Cristina laburaron Copani laburaste ¿qué es eso señora? ¿qué es eso? ah laburó Copani ¿qué es esto? ah está bien ¿y para qué me aclaras eso señora? no hace falta aclarar chiquita no pero no eso no bueno ¿para qué Copani? ¿para qué? ¿por qué Copani? León Gieco Víctor Aredi siempre lo mismo laburó Fito Fito ¿cuántas se llevó Fito Páez? yo quisiera saber cuántas se llevó Fito Páez Fortuna Bocha entonces por qué pero a ver a mí no me importa que Pimpinera se lleve una bocha porque lo vale no me importa que se lleve Fito Páez una bocha porque lo vale lo terrible fue que en esos años nosotros no pudimos laburar eso es lo terrible a nosotros no nos jode que Andrea del Boca haga tres miniseries con la guita de la gente pero déjame meter una mía pasó también con este gobierno con los blindajes de auto que después que yo hablé lo llamaron a Dietrich le hablé a Dietrich que tiene una empresa de blindaje el hermano y parece que no se repartía el juego y a partir de que yo le hablé dijeron bueno vamos a repartir y empezaron a repartir los blindajes para todo el mundo entonces realmente a veces a ustedes hay que hacerlo llamar a entender pero a mí me extraña que siempre hay 10 o 12 que trabajan de aval entonces todos los gobiernos como era la negra Mercedes Sosa todos los gobiernos se creían que porque subía Mercedes Sosa al escenario los hacía prestigiosos y de pueblo y han demostrado las circunstancias que ni Mercedes Sosa ni E.B. Bonafini ni Carlotto avalan a nadie en dignidad porque se murió Mercedes Sosa y la gente siguió y E.B. Bonafini se convirtió en estafadora y la gente siguió Carlotto es mentirosa y la gente siguió o sea que realmente no son ídolos porque el ídolo es una persona que cuando desaparece se rompe una estructura pero estos desaparecen y es lo mismo que nada se dice bueno saludo a uno vamos con el otro entonces Lucía te comento esto porque te respeto respeto a tu hermano pero no porque respete a los compañeros que no nos respetaron no vos pero en muchos casos hay muchos que no nos respetaron cuando nosotros no éramos poder ni éramos gobierno y ahora tampoco lo somos en honor a esto te digo investiguemos a Scioli a la provincia como te digo investiguemos a Tigre porque todos se hacían el playón de Tigre cuando estaba Masa como intendente a ver cómo era el negocio cuántos millones de mango corría cómo era cuánto se pagaba yo no entendía por qué a veces nos citaban a todos a subir al escenario y nos decían vengan que es un negocio con Tigre entonces sí, negocio pero yo lo único que gastaba era nafta no cobraba nada qué negocio mostrarme arriba un escenario en el playón entonces realmente no somos boludos y todos sabemos que detrás de toda esta movida pseudo popular siempre se emboca una cantidad de blanqueos terrible que no lo ha hecho Pimpinela pero seguramente se ha usado Pimpinela que no lo ha hecho Sergio Deni pero seguramente se lo ha usado que no lo ha hecho Cacho Castaña pero se lo ha usado a Cacho Castaña entonces queremos investigar cuánto costó cuánto se facturó cómo se facturó con qué guita porque es nuestra porque lo que uno pregunta es un derecho claro siempre lo que uno pregunta y cada vez que hablas llaman ay puedo explicar no vas a explicar nada porque ni vos lo sabés entonces creo estaba Real metido porque Real también era el presentador del tenis quiero saber porque por ahí era un negocio honesto el socio de Real es un tipo honesto hicieron un negocio honesto y llevaron el tenis a Tigre y vamos a aplaudirlo y vamos a decirle che gracias pero denos los números flaco porque esta historia de que compramos 20.000 computadoras cuánto salieron en Taiwán cuánto costaron acá cuánto se llevó el del medio cuánto se llevó el del costado es porque antes no pasaba ¿no? pero dadas las circunstancias como uno ve que de un submarino se llevaron 70 millones de dólares de un barco se llevaron 100 millones de dólares que los millones de dólares que se han afanado son incalculables que una vieja tiene un barco de 5 millones de dólares que el hermano de la vieja tiene un helicóptero de 200 millones de dólares no entonces para para bueno esto es lo mismo chico que si vos tenés un socio y ves que tu socio en la Numercede se compra una casa en la Loma tiene un barco vos decís bueno yo tuve que vender el barco tuve que vender el Mercedes tuve que vender la casa y vos tenés un Mercedes un barco una casa vamos a hacer los números finos a ver como es pago yo siempre soy el boludo que paga entonces el pueblo es socio nosotros con nuestros impuestos que esto es para que lo aprenda la gente nosotros con nuestros impuestos le garpamos a todo ahora Andrea Elboca gracias a Dios está muy comprometida y va a tener que dar explicaciones a la justicia bueno esa plata no es de Cristina ni de la justicia esa plata es nuestra son 30 millones de mangos que faltaron que podían haber sido 30 escuelas que podían haber sido 30 millones de remedios oncológicos que podían haber sido cunas para los chicos que podían haber sido bastones cualquier cosa y esta mina se lo llevó así en una miniserie una novela que nunca se editó siquiera se editó siquiera entonces creo que nos costó tanta plata esos sofarranchos que han hecho nos costó tanta plata porque ¿sabes qué pasa? si a mí me lleva el intendente a mí me han llamado en los últimos 10 años por lo menos 40 intendentes y gobernadores te pongo 100 luques venite acá te pongo 120 venite acá ¿cuál fue la respuesta? siempre vos dame vos dame el teatro yo te pago alquiler mirá no me prohíbas como me hicieron en Chascomús que una vieja que es secretaria de Cultura 10 años me prohíbe como hizo del turro de seco no me prohíbas con que no me prohíbas ya me das la posibilidad de que gane y quita la municipalidad y yo pero no me prohíbas déjame trabajar déjame laburar hermano preguntale a Silvina mi productora me han llamado cantidad de gente cantidad de gente le podría dar nombre y apellido veniste para acá que hay tanto veniste para no chico no la verdad que no la verdad que no ¿entendés? no vos me das una vez me prohibieron en el teatro de Tigre en el Nini Marshall estaba masa intendente entonces a la noche yo dije esto estaba a la noche me llamó esa noche masa che mi mamá te estaba escuchando y dijiste que yo te prohibí yo no te prohibí si me prohibiste vos no tu secretario de cultura que es zurdo de la cámpora me prohibió no nadie te prohibió me llamó Faroni a los 10 minutos que estaba con masa está con masa no babi mirá Sergio me dio la orden de que te compre el municipio tres funciones te damos el Nini Marshall no flaco vos te parece que son boludo y no entiendes yo no necesito que ningún intendente me compre una función vos dame el Nini Marshall me decís cuánto vale yo cobro la entrada le pago el Nini Marshall pero no me prohíbas pelotudo a ver si nos entendemos bueno y ahí trabajé en Tigre no le debo nada a Sergio por eso mirá como hablo no estoy diciendo masa es bueno te estoy diciendo no le debo nada a masa no me puso ni la publicidad a la municipalidad cobraban hasta el último peso de impuestos municipales no le debo nada a nadie flaco yo laburo en los teatros porque soy actor no porque necesito que me conchave Menem que me conchave De La Rúa que me conchave Cristina Néstor no necesito chico la verdad me chupan un huevo todo ni Macri tampoco entonces yo me presento donde quiero voy con mi valijita pongo mis luces de mi vive la productora viven los productores vive el sonidista vive la gente del teatro y le devuelvo en impuestos que pago al municipio al alquiler del teatro me escucha Galán yo lo que quiero saber si ustedes pagaron impuestos alquilaron el teatro pagaron las luces hicieron todo lo que hago yo digo ustedes fitopá es todo o tal vez o tal vez una vez me agarró Lombardi ni bien subió me llevó el correo ahí donde está el centro acá y me dice cuando terminamos siempre lo digo yo lo quiero Lombardi siempre le digo me dice ahora está Bonadeo en Canal 7 pero ya cuando se libere no yo no te vine a pedir Canal 7 yo no vine para que me de un laburo a este gobierno yo me invitaste a tomar un café vine pero no vengo a chuparte el culo por un puesto en Canal 7 porque si no vamos a transformar de nuevo Canal 7 en el reducto de los amigos como fue toda la vida yo creo que esa es la dignidad que uno tiene que no es que no la tengan los demás y ahora te explico Lucía que me estás escuchando con todo respeto a Pimpinera la trayectora de ustedes le digo que no es con los actores amigos ni con los cantantes amigos a ver los políticos de donde sacaron la guita para llevarlos porque mientras Tigre se inundaba ustedes cantaban en el playón si con esa guita se podían haber puesto dos caños si con esa guita se podían haber dado dignidad y luz a la gente de la costa de Tigre eso se llama malversación de fondos públicos ¿entendés? los 80 millones de la plaza de los dos congresos que hay que pagar por los roñosos que la rompieron se podían haber dado cantidad de problemas de la gente baches problemas de luz hospitales entonces esa es la idea mía ¿no? que yo por ahí me equivoco hay que dejar que se hagan espectáculos públicos a los costos que llevan los espectáculos públicos para que digan masa cumple malena dignifica o sioli cumple la mujer pero como hay tanta mentira por ejemplo con Daniel hemos hecho una campaña a los besos de lengua con la mujer y no a la mujer estaban separados ya empezando por ahí no le podés creer nada porque si si alquilan una ex mujer para hacer una campaña no le podés creer nada realmente ¿no? creo me parece por eso mismo creo que está bien contestado a Lucía Galán y no entrar en una explicación que a mí la verdad no me importa mandar bronceadores y remeras todos los meses para sortear toda la semana a ver Miguel si me mandas el bronceador y por eso olvidó Australia en Gol está en todas las farmacias es el único bronceador que sirve en serio te digo es muy bueno viene de Estados Unidos si Australia González Oro ¿eh? Australia en Gol escuchame escuchame una cosa la última obra del programa es donde Granados tira todo lo que tiene porque tiene tanta información después del tema de los pan dulces este de Maru Botana llamó Maru Botana ¿no? ¿también? como 800 pesos y Bebo le dijo no mil pan dulces a 8 pesos son si los cálculos me dijo este muchacho bueno está bien son 3 por 5 es 75 es el secretario de Bebo que le está haciendo los números y vos que opinás si nadie te dio tierra en el entierro ahí está callate eso nadie te dio tierra en el entierro hola Babi mensaje para el Bebo tendré problemas con préstamo personal UBA pregunta Silvia de Pacheco con el dólar en aumento el UBA lo que pasa es que no va con el dólar el UBA va con la inflación en la medida en que vos te dan un crédito y después te sube lo que vos debes lo que tenés que pagar de acuerdo con la inflación no con el dólar el dólar es otra cosa a ella lo que le tiene que preocupar es que no suba la inflación UBITA UBITA ta 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 ese no es el UBITA es otro no no tenemos la última hora en la voz de Bebo Granado que tiene cantidad de información hola la mesa no se olviden de Aníbal el turro tiene buena cintura para zafar pero en algún momento tiene que caer soy Sebastián de Ituzangó felices fiestas y no compren billetes de navidad porque este año el gordo no sale entre paréntesis de día hay que comprar billetes de navidad yo tengo que comprar billetes de navidad yo compré uno ¿sí? al 36 me gustó hola Babi yo el otro día dije que salía el 08 ¿y salió? salió en las dos mira te abrocha hola el culo te abrocha después me contás que palpito tenés para este el 56 para el palpito el 56 sí hola Babi te escuchamos todos los días en tres arroyos quisiera que hables de Lara San Juan ya que hay un silencio que asombra no ya hablé de Lara San Juan investiguen a la ministra de defensa Nilda Garré y a Rossi por la malversación de fondos en la reestructuración de algunas naves entre ellos en Lara San Juan investiguenlo soy Antonio siempre te escucho estoy en San Juan un abrazo enorme Babi gracias hola Babi equipo soy Alexis de Villa Eloisa Santa Fe te escucho siempre no cambies te fui a ver a Pergamino el año pasado y sos la palabra del pueblo gracias Alexis estaban festejando los 15 y se les cayó el techo encima sí en un club viejo alguien gritó salven a la torta dice la de los 15 no a mi prima que está bajo está bajo los escobros bueno que tenemos bueno 103 millones 850 mil dólares ¿qué? 103 millones 850 mil dólares ¿quién se lo robó? porque hay que entrar ¿qué ministra? cuando hablas de plata ¿a quién? 103 millones 850 mil dólares ¿qué pasó? es lo que va a repartir nuestra buena amiga desde su competición deportiva a la Copa Libertadores de América en concepto de premios de contratos privados con televisión de sponsors de venta de derechos a nivel internacional de publicidad 103 millones 850 mil pero son muchos clubes de esos 103 solo 6 son para el campeón el campeón de la Copa se lleva 6 millones de dólares 3 el subcampeón y el equipo que se queda afuera en primera ronda esto es en la fase de 4 se lleva un poquitito no alcanza para el bondi 600 mil dólares nada una Copa absolutamente desvirtuada a lo que eran las históricas Copas Libertadores cuando jugaban realmente los que tenían que jugar primero y segundo de cada país y muchísimos menos equipos que los 47 48 que arrancan ahora con 3 fases de repechaje ayer yo en casa mirando el sorteo estuve a punto de sacar en fascículo la explicación no no es un quilombo al hincha al hincha que pregunta como se juega la Copa hay que decirle mira anda hace un tratado el fixture no no porque la verdad que son 3 fases de repechaje una cosa absolutamente desmadrada esto tiene que ver con el negocio tiene que ver la plata cada vez es que no es tan difícil cálmese tiene que ver con que cada vez se amplía más el horizonte de equipos cada vez hay más países que se involucran en la compra de los derechos de televisión cálmese cada vez más plata entonces vos llegas a 103 millones 850 mil dólares como premio total de todos los equipos que participan en la Copa 6 de esos 103 6 o sea vos fijate cálmese es una fortuna lo que se lleva el campeón me imagino comparado a lo que reparte no es nada el 103 te lleva 6 y comparado a lo que reparte en Europa y comparado a lo que reparte en la Champions en Europa no es nada porque aparte tampoco es nada a nivel deportivo porque en Champions a vos se te respeta el calendario y ya sabes perfectamente 3 meses antes con quien jugas exactamente y se aplica la ley y se aplica el reglamento todo el revés de lo que pasa acá bueno cálmese 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 con mi amiga la paraguaya ahora a ver ponele el cebador llamala a la paraguaya que le ponga el cebador se pone muy nervioso con oral al natural francés al natural besos blancos besos negros paja rusa masaje prostático y vaginal elegí uno y te lo pegamos de todo que vos podés terminar hasta 3 veces hasta 3 veces se agrada rusa y pa francés ahí está termina 3 veces es un milagro si termina 3 veces firmame un papel acá para mi hijo dedicarse dedicarse a mi hijo haces el testamento ahí ahí haces el testamento pero sabes que te llevo el cajón yo hago el testamento antes termina 3 veces nunca en la vida hay que buscar que te lleva el cajón yo después del primer polvo me hago puto hay una dama a ver si respetamos a la señora escuchame que tiene mierda en la cabeza basta le va a dar algo basta pego cuánto puede subir el dólar en 60 días aproximadamente tengo que enseñar una casa en dólares saludos a todo el equipo de sebastián de paraná si yo te dijera exactamente en dos meses cuánto va a estar el dólar te estaría mintiendo porque es un pronóstico que es imposible en CN24 están los mappers de nuevo en CN29 están los mappers en CN24 ¿qué 29? en CN29 pelotudo en CN29 América 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 en CN24 pusieron los mappers de nuevo que lindo que ser hermosos decile por favor a esa señora como punto de referencia entre alrededor de 19 pesos ahí está Sebastián para Sebastián está entre 17 y 19 puede llegar a 20 7 por 4 este te saca el cálculo este es el que reparte la guita de la Copa Libertadores 7 por 5 es suficiente soy Iván de Mar del Plata pregunta ¿cómo se llama el libro que siempre recomendás que trata del hombre masa fenomenal el programa como siempre y pueden ser muchos el hombre mediocre no es el hombre el hombre mediocre de cosas ingenieros hola Bavi equipo soy Daniel de Tucumán quería felicitarlos por el programa y agradecerles por abrirnos los ojos con tantas verdades saludos hola Radio 10 felicitaciones por el programa soy Jorge de Moreno y valoro a Bavi es mi ídolo hola Bavi soy Marcelo de Cutralcote felicito por hacer periodismo independiente muchas gracias hagan el tema chorra le salía bárbaro dice poneme chorra que hace mucho chorra poneme chorra que es un buen tema nacional va es un tema nacional puede ser un himno del Frente para la Victoria muy bien un abrazo al jefe dedicamos este hermoso tango en la voz de Carlos Gardel que bien Bavi sos lo más te admiro tanto vas a venir a Dolores Buenos Aires si señor lo escuchaste anoche Fantino desafiando a seco pregunta Olga a caerlo a trompada no sé muy bien muy bien muy bien Fanti yo te re banco Fanti tiene mucho huevo acá una vez Navarro lo boludió y lo fue a buscar a la casa si señor Navarro la verdad hizo guita con los quines pero si vos más trompada más trompada que Bonavena si y bueno si había que sacar ahora dice cuando termino de ser pseudo periodista me dedico a ser puchinbol que me duele menos soy Carlos de Puerto Madryn te pido un favor Bavi haceme un ringtone para mi celular por favor Alberto no puedo chicos porque bueno grabalo Alberto se llama se llama Alberto para que yo te haga a la cuenta de 3 2 1 hola te comunicaste con el pelotudo de Alberto en este momento estoy escuchando al ángel de Bavi Echecopar otro pelotudo igual que él dejá tu mensaje gracias y vendía rinto en el pib está buenísimo hola equipazo son mi gran compañía en el camión les cuento que ayer gendarmería en el peaje de Zárate encontró mucha droga que viajaba en un camión soy Carlos de Entre Ríos gracias Bavi Equipo me siento acompañada a soportar lo diario los adoro Gisela de Salto vos sabés Bavi con toda la droga que incautaron en estos últimos dos años cómo había crecido cómo había crecido este negocio es impresionante es impresionante ya estaban poniendo jueces estaban poniendo policías te lo dije ayer investigar Santa Fe investigar la anuencia de los monos con la guita negra el blanqueo de la guita investigar eso la línea Rosario Santa Fe lo malo que cuando demostró México demostró que cuando vos lo dejas crecer mucho estos tipos no lo sacan más pero investiguen investiguen la línea frente para la victoria concejales del chivo Rossi blanqueo de guita investiguenlo yo no sé no me consta pero investiguenlo hola Bavi te estoy escuchando desde mi trabajo un saludo y felicidades al equipo Darío de San Lorenzo Santa Fe precisamente Bavi querido estupendo equipo de 10 gracias por la excelente compañía programón como siempre los escucho desde Bulón Mari gracias el frente para la victoria dijo nosotros llegamos para terminar con la droga se la tomaron todos hola Bavi cuando vas a venir a dar una función a Mar del Plata te sigo siempre te mando un abrazo Francisco y no sé uy que es una enana que es Noelia Pomba si ay me mandaron una foto de la enana desnuda y no la viste que te mandan mirala está con don Francisco no es ella es una truca si está montada la enana escucha mirá que linda está divina como cambió que jodido que sabe no pero por qué pero está linda está con don Francisco mirá si claro pero qué hace te enviaba que tiene don Francisco en el barro va a madera ¿quién la enana? no ah don Francisco está siempre igual no la enana ya tiene cara no la enana perdón no 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 ella lo dice mirá que linda mirá como baja la escalera tiki 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 si mostrame mamá con los taquitos no pero está más flaca bien la piba la verdad yo la conozco a Noelia y la quiero mucho porque se sacrificó mucho y es muy difícil en este ambiente que tiene que ser todo espléndido tener la suerte de haber llegado mira mira cómo se mueve la chiquita mira me pongo hecho un juego maté el hurón ese que se te escapó maté el hurón no pero mirá 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 no se acordaba a ti parece que están lavando un pulón mira no cuando hacía la cuadra que Flavio Menosa la tiraba una pileta tiraba la otra y cuando están lavando un pulón me enjuagan, me enjuagan, me enjuagan, me pegan con tal borde yo digo, mira, mira, ve como mueve el culito hablando de más dulce y qué sexy la chiquita y tiene lo suyo, mirá vos un lunes de la noche sin nasta qué manera, mataurones acá, loco los radicales como vos, antiperonistas, llamaban a los cuarteles para que derroquen a Perón anda la puta que te parió, cántate la boca y no hable boludeces no, boludo, soy como usted, guinearista pago hola, Babi, qué pasa con el intendente de Ensenada, va preso o queda en libertad? sí, porque entró en la legislatura, amenazó a la legislatura, amenazó a los legisladores patrostero de mierda, un sorete de personas Babi, te olvidaste de la ciudad que es un shopping de ventas de bebés que es Oberá, Misiones todas esas viejas que salieron en la cámara oculta siguen trabajando y protegidas por jueces, médicos, jefes de policía, etc. hola, Babi, ¿cuándo vas a estar por Escobar, Julio? y ahora cuando arranque con la gira gracias un abrazo al intendente de Pilar no sé por qué ¿cómo se llama? a ver qué pasa, teníamos un abrazo por ahí y no sabíamos qué hacer no, no me acuerdo, pero me contaron que hizo algo bueno no, basta, boludo, ejerciendo el periodismo libre en serio no, me contaron que hizo algo bueno, por eso no me acuerdo no me puedo acordar qué no me acuerdo quién era no me acuerdo qué hizo, pero es bárbaro por favor digan dónde está el video del contador Villero ¿qué contador Villero? no sé ah, no, grabación esta claro no, solo acá te mando un beso enorme nos mandan también una captura de pantalla de Celia Burgueño esta persona es quien rompió a masazos la glorieta de Plaza Congreso ayer la peruana entonces dice, es importante esta foto, que esa foto se viralice para que llegue a la justicia y se la ve precisamente rompiendo con un martillo la Plaza de Congreso esa Burgueño tenía que estar allá en Perú de nuevo rompiendo con el martillo en Perú no acá César Javier Aracaki el que atacó al policía y Celia Burgueño otra que está en el video rompiendo la plaza ahí los tenés y te mandan las imágenes sí, lo tengo son dos pelotudos que tenían que estar Aracaki preso y Burgueño presa acá no en Perú presa acá por destrucción así que rápido los jueces a mover el orden no, aunque sean de este país peor porque vos romper tu casa no rompes no, 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 igual no hay que romper nada, flaco, esta gente está loca a ver más mensajes por favor al cuarto no me entretengan a la peonada claro 4535 4000 1150 050 0710 y tenemos las ofertas entiende todo se excita a Bebo está bien, está perfecto es lo que está buscando, excitarme papi sí, absolutamente igual pierde el tiempo se la mido con el uva si te gusta muerta dígale que estamos aquí papi asqueroso asqueroso bueno, bueno cálmese cálmese te queda algo te queda algo vos y a mi siempre me quedan cosas si, te voy para algo interesante hay que elevar te quería decir algo nos está escuchando Cristobal papi te quería decir si en Avellaneda hay problema en el bulevar antes de subir al puente porredón Ferraresi ya le dejó las piedras pero es parada rompió todo el bulevar que no se, no tiene sentido otro día lo estaban agrandando ahora lo rompió de vuelta gastan plata claro total es dueño de la cementera un abrazo papi ah, con razón me dueño de la cementera Ferrares ahí está hola babi buenas tardes como están espero que pasen una felices fiesta feliz año soy de Rafael Castillo y lo escucho todos los días este año lo escuché todos los días en el laburo a la hora de la comida le mando un abrazo y sos un capo babi seguí así hermano desde la matanza te bancamos loco sos una masa la matanza no avanza pero la gente piensa ya si, llamo ante todo para felicitar al babi y también a todo ese tipo de trabajo yo les digo que según los barrios porque por ejemplo plaza mayor en el cual compré sale 350 pesos y después hay unos pan dulces muy buenos por la calle Juan Bautista Alberti en el barrio Matadero que salen 250 pesos el kilo lo que pasa es que llega con vida al auto la jueza esta es una vergüenza la jueza no me acuerdo que liberó a todo lo que contó toda la plaza los monumentos eran todos libres entonces hay que resignarse a vivir así hermano una cosa loca yo puedo ir a romper lo que sea que no pasa nada estamos democracias pero esta democracia no me convence para mis hijos en el futuro viste yo creo que el gran problema de la Argentina son los argentinos distacios el gran problema de la Argentina si para el programa de Babi soy Estela de Saavedra máximo está flaco porque así de a poquito de a poquito se va apareciendo para él cree que va a ser un futuro candidato y bien parecida la imagen a su papá felices fiestas dice que está adelgazando para escaparse entre la reja para pasar por la reja para pasar por la reja hey Cachi vos que sos enfermera si yo te pronostico si yo te pronostiquito te pronostó Kiko bueno si yo te doy te digo lo que mierda tengo vos te das cuenta más o menos si escucha una cosa poneme de nuevo chorra que los muchachos del panteón están no del panteón del pabellón del pabellón están todos escuchando emocionados y todos se sienten para vos Cristóbal de Sousa de Lía para vos Lópezito no está bien si escucha frecuencia de radio FM por turbo o ventilador de pie pero debe haber babi vos decís no hay aire acondicionado acá mira que hay otro interesante dice cambio jaulón con pájaros exóticos por calentador a alcohol ay que lindo que barba acá mirá este otro cambio helicóptero casi sin uso mirá que interesante por ladrillo para prender asado mirá vos por linda por la viuda y el guerrero los demás si mirá a ver otra ahí tenés ahí a ver mostrámela cambio máquina para fabricar plata y moto carly davidson por sándwiches de migas que llegó quien trajo la fábrica ahora llegó tarde estamos gordos no cobramos pero lo que hemos comido mirá la verdad que bueno le mandamos un abrazo al jefe que está preso bambi echecopar en radio 10 hola se le puede sacar la personería jurídica a esos partidos quilomberos preguntó no sé bambi te escribo todas las semanas y nunca lo dicen al aire balcar se te ama gracias hola bambi equipo yo digo una cosa los partidos quilomberos lo que hay que hacer es darle el subsidio para que se presenten en elecciones cuando le da por voto una cantidad de dinero hola bambi equipo cuantas verdades y que bien explicadas los felicito feliz navidad y buen año nuevo soy luis de hilario ascazubi provincia de buenos aires muchas gracias hola genios soy jimena de venado tuerto sos nuestra voz gracias gracias saludos al grupo de whatsapp los más malos donde escuchamos tus audios y morimos de risa no vuelven más es el hashtag hashtag te bancamos babi gracias chicos muchas gracias leo bernstein se presenta con gabriela fiore ahí está viste que me dijeron a donde desconozco avísenme así vamos todos a hacerle el aguante babi equipo son unos genios nos llenan de verdades un abrazo desde puerto madrid saludos a todos los técnicos dentales muy bien al oso peralta querido amigo de la barra del felix mailio de guillermo franchella el oso peralta que es mecánico dental y a todas las viejas del barrio les hace los dientes como no pueden pagar gratis un tipazo grosso che escúchame este como se llama leo bernstein con gabriela fiore si donde se presenta a ver donde se presenta leo bernstein este es el sorete que me prohibía en quilmes en hacía toda la movida con los de la cámpora para prohibirme este imbécil este estúpido hermano de bernstein ñoqui de la municipal de vellaneda hermano de sara bernstein mujer de un médico que tenía cuatro amantes en el mismo hospital y pobre la que caía en sus manos que se acaba de jubilar en encenada esta sara bernstein profesora de la universidad de la plata que eso no hay ninguna garantía si si bueno de ahí salieron de acordarte la facultad de periodismo de la plata si si y era profesor coesteche exacto imagínate lo que es eso bueno buen día mis respetos al señor babi dice tantas verdades y me hace reír como loca todo el grupo tienen muy buena energía sigan así soy Antonia de corrientes capital muchas gracias babi en concordia cortaron tu audición increíble te escucho por internet norma también de concordia les duele más por la venta de chicos hay problemas sí hola babi equipo por trabajo además teníamos el tema de entre ríos no está Uribarri ahí Uribarri claro Uribarri lo están siguiendo es el próximo que se tiene que probar el pijama hola babi equipo por trabajo vivo en italia ya estoy volviendo al país con amigos viendo las noticias que mostraban los hechos en el congreso por la televisión italiana todos muy sorprendidos me preguntaba si era argentina o siria qué vergüenza me dio sigan así gracias y saludos no es distinto siria pelea por un ideal y argentina no tiene ningún ideal hola babi y la mancha de rolando con vudú hacían recitales por todos lados también también qué buena idea clariniente te acordás clariniente los bancados los boludos bancados de vudú claro que el que cantaba la mancha de rolando de alcahuete lo acompañaba vudú como la viuda a tribunales vete y va si ganaba macris si ganaba macris iban ya del país a dónde van a ir escuchame una cosa si no se fue nadie si la mancha se pierde y tocan el timbre esos boludos suenan como el orto si hola equipo estoy volviendo a buenos aires desde la costa mi esposa los escucha en casa yo en el camión espero que no se generalice lo de luján soy ramón saludos a ana van a hacer lo posible van a hacer lo posible para que se generalice y sembrar un caos para fin de año a ver si pueden voltear a macri antes que vayan presos ellos y me y además te quisiera agregarte esto hablo de ese tema justamente que está señalando vos grabois el hombre del papa acá en la república argentina grabois acaba de decir que se va a complicar el fin de año porque bueno la gente está enojada él lo estaba anunciando él grabois el hombre del papa en la argentina el papa mando a decir porque hagan li hagan li bueno eso está bueno le explico si hay saqueo no es por hambre si hay saqueo es porque lo manda la cámpora a saquear para ver si pueden evitar que vaya presa cristina y el hijo y los hijos babi estaba terminando una clase de prácticas de durlock en una escuela de chipoletti que es de la fundación y pf y por ser de cambiemos y haber votado a macri me discriminaron me insultaron un parásito me decía una petiza cabeza de termo me humillaron son unos chorros ignorantes hasta me dejaron sola trabajando es verdad es verdad están muy enfurecidos y son muy agresivos son muy enfermitos de la cabeza babi entre tanta pálida algo bueno el turista apuñalado en el barrio de la boca se está recuperando besos a todos y el chorro murió si 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 bueno esos mensajes llegan al 11 50 050 0710 4535 4000 facebook.com barra radio 10 un toquecito final hablamos del dólar hablamos del dólar porque estaba y donde estaba hablamos de la inflación hablamos justamente de lo que está pasando con los autos por ser el último mes del año salieron los datos de tanto de las consultoras privadas de las oficiales la economía creció por tercer trimestre más del 4,2 por ciento creció apuntado por la obra pública que fue muchísima este año muchísima la obra pública la obra privada después del consumo aparecieron los créditos pero es cierto y esto lo dijo la consultora de la baña se nota una leve desaceleración así se dice en el mes de noviembre pero la realidad es que en los últimos cinco meses la economía fue para arriba vos sabés que se inaugura el museo Pagani en Módena que va un argentino que esta no se habla nunca Pagani es un argentino que nos ha hecho quedar maravillosamente bien en el mundo hoy está compitiendo con Ferrari con Maserati con Lamborghini sinceramente es más no sé si compito está arriba de ellos porque Pagani es un auto maravilloso así que este es un orgullo para la Argentina que no le damos bola a nosotros cuando un tipo sale triunfa vos sabés que cuando un tipo cuando se le da más bola a Máximo Kirchner o se le da más bola a Kicillof que a Favaloro si yo también cuando un tipo como Favaloro que salvó millones de vidas se lo tiene olvidado que no se le puso que yo le pondría ya al centro K ese Favaloro si que creo que ese se quiso hacer pasar a Néstor como un prócer cuando en realidad fue el tipo que empujó al abismo a la Argentina un sinvergüenza este ¿por qué estás tan nervioso? si yo estoy nervioso pero estoy vivo escúchame este el centro K yo le ponía el centro F Favaloro porque si hay alguien que ha merecido en la Argentina el reconocimiento de todos los argentinos y del mundo porque gracias al bypass que él inventó se salvaron millones y se salvan todos los días millones de vidas si alguien lo merece en el país es el doctor Favaloro también se podría poner si quieren que quedemos bien con los peronistas doctor Matera si quieren también podemos poner Alicia Moro de Justo o sea que hay tantos nombres para ponerle a los lugares a los centros culturales y sacar de una vez por todas chicos que creo que hay que hacer un decreto ese apellido de mierda de la calle no se pueden llamar las avenidas las calles los bulevares los paseos en un momento acuérdense que vos decías ¿dónde queda el centro Kirchner? dice por la avenida Kirchner agarra la cortada Kirchner salís a la plazoleta Kirchner y enfrente del zoológico Kirchner está el centro Kirchner es una locura en serio estos se crecieron que eran próceres entonces realmente yo le pondría Kirchner al pabellón de Ezeiza pero no le pondría Kirchner a los lugares culturales Favaloro es un nombre que hay que tener en cuenta y como Pagani de golpe al autódromo se podría llamar Pagani exactamente o un homenaje a una plaza Pagani o porque realmente es un tipo que nos ha hecho a nivel mundial nos ha hecho quedar la bandera de la puta madre él nunca nunca negó su argentinidad entonces sinceramente creo que sería menester brindarle un homenaje también a este hombre porque hay tipos que mientras otros tarados vienen de otros países o de acá y rompen porque vos fijate que rompen la plaza los monumentos históricos la casa de Dalmiro Sáenz mire yo la conocí la casa de Dalmiro Sáenz era una belleza ¿vos la conociste? estaba hecha con cosas del ferrocarril con madera del ferrocarril adentro era divina yo estoy muchas veces con Dalmiro y realmente cuando me enteré que rompieron esa casa que tenía 200 años y que era un lugar histórico que la destrozaron estos marmotas que fueron estos grasas estos sin cabeza porque si hubiesen tenido un poco de cultura sabían que romper y que no romper pero ellos le dan lo mismo a la Yoconda que romper una botella es lo mismo porque no tienen valero entonces se masifican y son porque el mono el mono cuando vos le vas a hacer algo levanta la cría para que decirte estoy dando de mamar estos tarados te tiran con el pibe son peor que un mono entonces realmente cuando la barbarie es superior a la violencia es superior a la cultura hay que volver al cauce que es la verdad de la brecha creo por eso pensemos y no permitamos y no permitamos que se enquiste desde el vaticano desde el peronismo de puerto de hierro donde quiera esta idea de que van a saquear estamos esperando que saquen no hay que esperar que saquen hay que esperar que repriman y si en el saqueo masijan a uno porque esta fanando y esta fanando hermano nadie te manda a meterte en un lugar que no es tuyo porque ese supermercado ese almacén esa carnicería tiene un señor que labure es el dueño y paga impuestos para que vos boludees no es de Macri no es de Macri ni es de Cristina es de un dueño particular entonces realmente esto de decir y van a pasar cosas que el vaticano los prepare para decirles Dios los perdona por saquear no mierda es un delito y que repriman a la gobernadora Vidal con la que no se jode porque se puede joder con Macri pero no con Vidal que repriman con toda la fuerza del mundo porque yo me di cuenta de algo hay una Argentina grande que esta a favor de la represión de los delincuentes hay una Argentina grande que no llora a los chorros el otro día apuñalaron a un turista el chorro murió nadie tiró una lágrima por el chorro salvo algún periodista pelotudo que dijo pero el policía le tiró repriman los muchachos ¿sabe por qué? porque para cuando un chorro muere ya murieron 20 personas amasijadas por ese chorro hay que estirpar a las comadrejas de la calle porque si no te comen a la gallina y los huevos hay que terminar este año que viene hay que empezar a poner mano dura hay que empezar a poner límite la mano dura no es matar a nadie es poner límite tu derecho miren parece que el frente para la victoria y la porota que para ella la democracia es decir cualquier cosa de cualquiera no entendieron el concepto de la democracia mira como pueden ser abogados si no entienden el concepto de la democracia yo era muy chico y en el colegio lo primero que me enseñaron en instrucción cívica en democracia la democracia es que el derecho del otro termina donde comienza el tuyo o viceversa no es tan difícil parece que el frente para la victoria nunca lo entendió y la izquierda tampoco parece que para la izquierda el derecho es estándar es elástico el derecho termina donde vos querés que termine el derecho termina donde a vos se te canta el culo que termine y no es así para eso están los límites para eso están los alambrados para eso están las paredes entonces cuando uno pasa el límite hay que reprimirlo te guste o no te guste cuando uno trasgrede no se como no se como una gobernadora una presidenta tan preocupada por la mujer y el femicidio que cuando uno trasgrede el cuerpo de la mujer permitía que trasgredan el cuerpo de los chicos el cuerpo de los hombres las casas las propiedades privadas entonces mano dura vos pasas el límite cachetazo vos pasas el límite palazo vos pasas el límite y si vas armado un tiro porque si vas armado vas para tirar te devuelven el tiro no sean maricón y no lloren después no manen a las madres a quejarse a plaza de mayo bánquensela si tienen un fal en la mano bánquense que el otro le tire que es esto babi te escribo desde paita un puerto al norte de perú hoy cumplo un año que me mudé de la plata después de vivir 30 en la hermosa argentina te escucho todos los días seguí así con la verdad un abrazo a todos y felices fiestas mis hijos extrañan su país posdata manda un saludo para lautaro lucas y paula de parte de hugo un beso hugo un abrazo acá en luján un desastre ayer pobres camioneros llorando de impotencia sos lo más grande que hay dice paula mano dura mano dura garrote 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 para todos los que le faltan el respeto a la democracia lindo programa hola babi que terminen bien el año todos los que trabajan en la radio gracias por hacer radio soy maria grande babi entre que llore un camionero que labura 20 horas por día y pone en riesgo su vida en la ruta y nos trae la manzana la banana la leche entre que llore ese hombre útil a la humanidad y que llore un grasa de esto de mierda que son mandados y van a ver que pueden afanar porque hay saqueo que llore el grasa no tengo ningún problema que llore el grasa mano dura represión y mano dura babi que opinas de leopoldo moro que justifico el ataque al periodista bazán leopoldo moro es un sinvergüenza un divino total leopoldo moro es un sinvergüenza y es tan poca cosa en la política que nadie lo va a agredir porque no existe uno agrede lo que existe lo que no existe es un inocuo como si vos lo vas a agredir a moro no sabes si es radical si es peronista si es quinerista si es alcahuete si es un servil si es un servil si es un servivo si es un ser muerto nadie le va a hacer nada porque sabes que triste es ser leopoldo moro que pena es muy triste es mas eh es diputado y nadie lo sabe ah esta en el congreso de nuevo viste como cuando ponen un farol ah lo pusieron de nuevo el farol este a nadie le importa claro a nadie le importa es un farol y nadie salvo que le tiene una piedra para romper un farol no le van a hacer nada osea el puede justificar y no justificar cualquier cosa que a nadie le importa que siga llevando de la cola a la novia porque el trabaja de como se llama de doncella dama de cortesita el y parrilli son dos alcahuetes corta cartera sabes que feo ser alcahuete hoy es el dia de las para ser paje de la monarquia el paje de la monarquia hablando no hoy es el dia del asistente dental le pueden mandar un saludo en especial a los del hospital José Dueñas de la ciudad de Buenos Aires y a todos en general Adriana de Villarreal muchas gracias a todos chicos a todos babi sos un gran comunicador me encanta como vas de frente con la verdad te amo lis de necochea y el dia del asistente dental un saludo para Lani Hanglin maestro el siempre esta el siempre esta en la mordida ahí esta Lani bienvenido a la Argentina gracias campeon hoy viene Mactas si viene muy bien el doctor Macta lo estamos esperando muy bien lo dejamos en las manos de Lani Hanglin nos vamos hasta mañana gracias por todo chau muy bien lo dejamos en las manos de Lani Hanglin nos vamos hasta mañana gracias por todo chau gracias a todos